Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al primer Expo Centros de nuestra querida Facultad de Humanidades y Artes desde el Instituto de Investigaciones, doctor Adolfo Prieto. Estamos muy felices de comenzar con este evento que podríamos caracterizar de inédito, de histórico. Primera vez que empezamos a visibilizar y reunir a las decenas de centros que son parte de nuestra comunidad, a los más de 1.500 investigadores, investigadoras, docentes, estudiantes, graduados, graduadas, que son parte de estos núcleos de centros y cátedras libres. La idea es visibilizar la tarea que hacen, compartirla, y convocar a próximos miembros. Así es que en paralelo a los stands que estamos viendo, vamos a realizar estas entrevistas breves con directores y directoras y miembros de los centros. Vamos a dejar registradas estas entrevistas para que luego sea material de difusión. Y en esta tarea va a estar a cargo mi compañera del Instituto, Patricia Cuaranta, que es responsable de la tarea de los centros. Y enseguida comenzamos con estos encuentros. En las próximas horas que se desarrolla Exponcentro, van a ir pasando diferentes entrevistas. Y bueno, son todos bienvenidos y bienvenidas a escucharlas. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Acá empezamos una instancia, una breve cita con los centros de estudios y las cátedras libres de la Facultad de Humanidades y Artes y del Instituto de Investigaciones Adolfo Prieto. Con nosotros tenemos al primer invitado que se va a presentar, nos va a contar de qué se trata el centro al que está representando y particularmente las actividades, lo significativo que tiene para compartir con toda la comunidad. Hola Patricia, ¿cómo estás? Yo soy Guillermo Fantoni, instaurador del arte, investigador de carrera de la universidad y curador independiente. Estoy a cargo del Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano, que es una comunidad de docentes, graduados y estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, que surge a fines de 1999 y que a partir de 2001 comienza a editar su propia revista, denominada Separata, que existe hasta la actualidad. Es una revista que tiene una primera época impresa, un soporte papel, que se editó anualmente y a partir de 2017, luego de una pequeña interrupción, surge en una segunda época, en soporte electrónico, con una diagramación similar, manteniendo las características visuales anteriores, pero también manteniendo el rigor, porque la revista está respaldada por un consejo de asesores externos de reconocida trayectoria, de gente de diversas partes del país. El Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano, como su propio título lo está indicando, está planteando cultivar una rama de la historia, que es la historia del arte, entendiendo la historia del arte como una historia de las imágenes, no sólo de las imágenes ligadas a la plástica autónoma, sino a las imágenes en general que conforman nuestra cultura visual. Y a partir de allí, lo que se plantea también, es no sólo cultivar esa rama de la historia, sino también formar recursos humanos para docencia y para investigación. De ahí que ha habido y sigue habiendo proyectos radicados en el centro, muchos de ellos han sido, digamos, recompensados con becas de CONICET, de manera que nuestro centro ha sido y sigue siendo sede de proyectos radicados y que han sido recompensados con becas doctorales o postdoctorales. Por otra parte, independientemente de esa actividad institucional investigativa y de la docencia que todos, de algún modo, desarrollan, está, digamos, la actividad curatorial que se desarrolla como prácticas de extensión en museos e instituciones del país. Esto es lo que podría decir, en líneas generales, en cuanto al centro y en cuanto a la revista, que ha tratado de ser una tribuna que exprese el desarrollo actual de la disciplina en la medida que incorpora no sólo producciones locales de la propia universidad, de la propia casa, sino también investigaciones de otras ciudades del país como Buenos Aires, La Plata, Resistencia o Reconquista, Córdoba, etc. Hemos tratado de que exprese por lo menos en lo posible un sector de la producción historiográfica actual que es verdaderamente importante. Bueno, en ese sentido estamos muy agradecidos de alojar al centro en el Instituto Adolfo Prieto y nos gustaría como una reflexión final para compartir con los jóvenes a quienes en este año están acercándose por primera vez a la Facultad de Humanidades para que conozcan lo diferente, lo singular, en tus palabras, en relación a este centro. Bueno, yo creo que es un centro que tiene como particularidad el haber girado históricamente en estos 20 años de existencia, un poco más de 20 años de existencia, y 30 revistas, 30 entregas prácticamente ininterrumpidas, ese es un hecho destacable, y también la intención de formar recursos humanos de manera que aquel que quiera interiorizarse sobre el desarrollo del centro puede buscar la página del Cial, que es Cial, con doble A, guión, medio, UNR, de manera que pueda acercarse y ver lo que allí se produce parte, está subida a esa página que es de libre acceso. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a vos y a todos. Bueno, seguimos con las entrevistas a miembros del centro, pero en este caso vamos a ir directamente a hablar con nuestro querido decano, Alejandro Vila, vamos a preguntarle qué le parece esta iniciativa que hemos tenido, que comparte por supuesto, pero cómo analizar, cómo interpretar esta exposición de los centros en el marco de la cantidad que están radicados en el instituto y en la necesidad, esto lo compartimos todos los miembros del equipo, en la necesidad de darle visibilidad a la tarea que llevan adelante. Sin lugar a dudas, en este momento están pasando estudiantes, graduados, que quizás se detienen, curioseando en alguno de los stands, seguramente no sabían que quizás había alguna línea de investigación en un ámbito, en una temática, en una problemática que es de interés en particular, y quizás hay alguna propuesta que a partir de aquí continúe con algún trabajo en común. Así es que un poco con estas ideas y de una manera para comenzar, te dejo la palabra, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Dos cosas, la primera, felicitarlas a todo el equipo del Instituto de Investigaciones, a vos Natalia, a Patricia, por la iniciativa, creo que era una necesidad y también me parece que fue una excelente decisión. Poder tener un espacio de expocentros genera, en primer lugar, tomar dimensión de lo que son los centros de estudios en nuestra facultad. Lo importante, como un espacio de investigación, de producción de conocimiento. Y también porque adquieren visibilidad. Me parece que la iniciativa es muy importante, seguramente será la primera de muchas y creo que el nivel de convocatoria es muy alto justamente por esto. Así que felicitaciones a los organizadores, felicitaciones y agradecimientos a cada uno de los miembros de los centros de estudios, que en nuestra facultad tienen una tradición muy grande, que no solamente son un número importante en términos cuantitativos, 84 centros, más de 1.500 investigadores, el 84% que son mujeres. Gran parte del proceso de producción, de sociabilización de los conocimientos ocurren en las unidades de los centros de estudios. Así que me parece que es una puesta en valor de lo que hace nuestra facultad en investigación. Y esto es importante decirlo porque también es una forma de que adquieran visibilidad y generen convocatorias a jóvenes estudiantes, jóvenes graduados, que tal vez no tuvieron la posibilidad de insertarse en un equipo de investigación o porque no participaron de una cátedra o porque tuvieron otro tipo de prioridades. Y la verdad, encontrarse con centros de estudios tan diversos, con temáticas, problemáticas que son innovadoras, genera esta posibilidad. Tal vez despierten el bichito, la curiosidad y se sumen a este trabajo colectivo que son los centros de estudios y que justamente generan producción de conocimiento, generan investigación. Bueno, nosotros estamos muy felices de celebrar este encuentro, que de eso se trata, un verdadero encuentro donde nos propusimos, desde esta gestión, forzar la generación de lazos. Y digo forzar con una convicción muy fuerte porque cuando nos tocó atravesar la pandemia ya habíamos pensado en esta posibilidad y de hecho algunas entrevistas empezaron en ese momento. Nos parecía importante que la ciudad de Rosario, que la Facultad de Humanidades, que la Universidad de Rosario, tenía que conocer lo que estaba sucediendo en estos espacios de investigación que tienen una larga tradición. Tan es así que las nuevas carreras que se han formulado en esta facultad ya tienen también sus centros. Esto es reconfortante y significa que a pesar de las circunstancias que a veces son difíciles, no podemos negarlos, no estamos ajenos a la realidad, hay una gran decisión por trabajar en comunidad, por investigar, y no solo están representadas las carreras tradicionales de la Facultad de Humanidades, sino que hay cruces y hay lazos con el país, con otros países, con otras posibilidades. Entonces esto, la verdad que es un sendero que seguiremos andando. Así que acá estamos compartiendo estos encuentros. Bueno, quiero agregar, porque lo que dice Patricia es muy importante. En primer lugar, un encuentro es esto, fortalecer vínculos, generar proyectos, y me parece que un encuentro de estas dimensiones lo logra. Es un trabajo previo y seguramente surgirán proyectos a posteriores de un encuentro, reforzar vínculos que estuvieron muy debilitados por la pandemia, por la situación de aislamiento. Me parece que, sin ninguna duda, este tipo de encuentro genera sociabilidad. Y para los proyectos se necesita sociabilidad. Y que el Instituto de Investigaciones lleve adelante esta tarea, fomentando el encuentro, era necesario y es un motivo de alegría y claramente que se tiene que celebrar. Y en segundo lugar, recalcar dos cosas. Los vínculos que se generan no solamente al interior de nuestra institución, de nuestra universidad, sino con otras instituciones del país y del mundo. Y quiero decirlo, que como los centros tienen una identidad muy fuerte en nuestra facultad, es una identidad de la facultad. Así que agradecerle, porque es poner en valor esto tan importante, agradecerle a cada uno de los directores y los miembros de los centros, que son semillas en constante crecimiento, porque permite multiplicar la investigación, difundir la investigación, producir conocimiento, generar sociabilidad, integrar a nuevos miembros, y que es en definitiva una de las tareas fundamentales de la universidad. Así que me parece una iniciativa extraordinaria, esperemos que se vuelva después una costumbre, una tradición, y que podamos disfrutarlo. Solo agregar que en los hechos, no solo está este encuentro que tiene tres planos de la comunicación, que es por un lado esta cita, esta cita de encuentro, que estamos registrando para las redes, para nuestra página, sino la exposición estática, de algún modo, y el encuentro que está sucediendo en este momento, con un encuentro de palabras muy auspicioso, el bullicio que nos encuadra es un bullicio de encuentro, y es muy destacable en ese sentido. Y por otro lado, tenemos la información en loop de diferentes formatos sonoro, audiovisual, de la producción de nuestros centros. Asimismo, como hemos actualizado la página web, si ustedes se desplazan por este espacio, se van a encontrar con los códigos QR que enlazan a la facultad, al instituto de investigaciones, y a cada uno de los centros. Ese material, como la propia dinámica de la cultura, irá cambiando, se irá modificando, y por supuesto que crecerá en función del trabajo que todos hacemos mancomunadamente. Muchas gracias. Seguimos en este encuentro, una breve cita con nuestros centros de estudios. Nos acompañan Anabel Hernández y Eugenia Caligaro. Bueno, nos van a contar de qué se trata el centro al que están representando las actividades más importantes, y sobre todo, lo que a ustedes les gustaría compartir con la comunidad. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, y felicitar el espacio de socialización de los centros. Porque de alguna manera sí, cobran visibilidad para todo el que pasa por nuestra casa de estudios. Nuestro centro tiene como novedad, digamos que trae la danza al espacio de las humanidades, y la trae de una manera interdisciplinaria. Por ejemplo, Eugenia Caligaro escribió su tesis y su libro publicado por nuestra editorial de Humanidades y Artes, El tango en los pies. Y de alguna manera, eso significó poder incursionar en una temática argentina, local, rosarina, latinoamericana, de lo porteño, desde el punto de vista de la danza. Pero que también nuclea cuestiones como son la letra, la poética, lo filosófico, música. Entonces, esa temática tan nuestra, pero por otro lado, no tan abordada, y sobre todo desde el punto de vista de la problemática del cuerpo, etcétera, digamos, nos permitió generar un campo muy interesante, que seguramente va a seguir creciendo, porque los proyectos son múltiples, y sobre todo permite integrar distintas investigaciones, como decíamos, de otras disciplinas, pero que se vuelven transversales, porque es un objeto de estudio que se deja enfocar desde todas esas distintas disciplinas. Entonces, es a su vez algo muy urbano, muy local, muy popular, pero a su vez que tiene su faceta multidisciplinaria o transdisciplinaria que da para seguir trabajándolo ampliamente. Nosotros estamos desde 2018, es relativamente joven comparado con otros centros que estamos viendo en esta exposición, pero estamos abriendo un campo importante. Y a ustedes, ¿qué les gustaría transmitir a los jóvenes que se acercan a la facultad y que conocen la nómina de carreras que se pueden cursar, que se pueden estudiar? Si quisieran acercarse a un centro donde aparecen cuestiones como la danza, el cuerpo, la filosofía, ¿cómo los invitarían a ser parte? Sí, por supuesto que está abierta la invitación, la convocatoria a que se acercan a nuestro centro. En la página de la facultad tiene los mails de los centros, y con que simplemente se contacten con nosotras, van a tener las puertas abiertas para que podamos conversar y ver cómo se pueden incorporar sus intereses con el espacio que nosotros estamos generando desde Humanidades y Artes. La danza es un arte que de alguna manera tiene muchas facetas, se puede estudiar tanto desde el punto de vista, ya les decía, histórico, filosófico. O sea, da para poderlo enfocar y sobre todo contactar con espacios de la ciudad que no son estrictamente académicos, teóricos, sino prácticos. Entonces, este puente teoría-praxis y a través del cuerpo, nos parece que nos va a permitir poder incorporar mucho más estudiantes, graduados y también otros docentes. O sea, esto es abierto, los centros de estudio tienen esta gran amplitud en cuanto a que no solamente son graduados y estudiantes de nuestras carreras, sino también docentes que generamos estos vínculos en espacios que en otro momento no hubiera sido pensado, digamos, trabajar así. Interescuelas e interinstituciones, eso hay que decir también, porque no es cerrado a Humanidades y Artes. Es también abierto a instituciones de la danza, instituciones teatrales, etc. Entonces, eso nos permite un vínculo cultural a través de un tema, de un área, porque no es solamente el tango, también es la danza contemporánea, las danzas folclóricas, son todo tipo de danzas. Y, digamos, hablando antes con Eugenia, pensábamos, qué mejor frase que la de Nietzsche en Así Habló Zaratustra, que pusimos en la primera fundamentación, que decía, no creeré en un dios que no baila. Maravilloso. Creo que me parece el mejor de los cierres y les agradezco la presencia y la palabra, pero sobre todo el cuerpo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes en nombre de todos los miembros de esta danza. Gracias. Seguimos en esta cita breve con los centros. Con nosotros nos acompaña un centro de la facultad que ahora se va a presentar, nos va a contar a qué se dedican, el tiempo en que se encuentran trabajando. Y las características más importantes, no solo del centro, sino aquellas que quieren compartir y visualizar y poner en la escena de este encuentro. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Ante todo, agradecer al IAP, al Instituto de Investigaciones Adolfo Prieto, por la organización de este gran evento que nos permite comunicarnos, conocernos. En respuesta a tu pregunta, quería comentarte que represento al CELE, Centro de Estudios del Español como Lengua Extranjera, que nació, surgió en el año 2005 en esta facultad, en tiempos en el que la ciudad estaba todavía con el alboroto, por decirlo así, del Congreso Internacional de la Lengua Española. A partir de allí surgió, digamos, la necesidad de generar un espacio estable de investigación sobre la problemática de enseñar nuestra lengua a quienes no la tienen por propia. O sea, aquellos no hispanohablantes que o bien acuden por motivos transitorios para hacer una visita de estudio o porque se instalan definitivamente y provienen de otras comunidades lingüísticas. Esto trajo aparejado la necesidad de la formación docente, de la creación del material didáctico, de la bibliografía, en fin, una serie de cuestiones que estaban un poco más, digamos, menos sistematizadas si comparamos con otras lenguas extranjeras como, por ejemplo, el inglés o el francés, que tienen una tradición muy importante, por ejemplo, basta ver la producción de materiales didácticos. Entonces, a partir de allí es que empezamos a encarar distintas líneas, algunas todavía están abiertas, están, digamos, en curso y otras, digamos, han evolucionado en función de las nuevas demandas que se generan en nuestra ciudad. Por ejemplo, el arribo de estudiantes latinoamericanos, no hispanohablantes, como brasileños, haitianos, que vienen con, digamos, otra lengua que les implica aprender nuestro idioma y, bueno, todos aquellos que vienen de otros países que tienen que comprender nuestras pautas culturales para una inserción exitosa. Entonces, allí estamos acompañando, no es una academia de lenguas, no damos cursos, sino que hacemos investigación, producimos materiales, generamos encuentros, congresos para compartir reflexiones y resultados. Y en función de eso es que queremos invitar, que es una comunidad abierta, que pueden participar estudiantes, graduados, profesores, no necesariamente profesionales, hay gente que tiene a lo mejor un bagaje experiencial no acreditado por instituciones, pero que tienen mucho deseo de aprender y de compartir sus experiencias. El centro tiene una apertura permanente, la única condición para pertenecer al CEL es tener ganas de trabajar, de estudiar, de producir y en función de sus posibilidades de tiempo es que le damos cabida a quienes quieran participar. Bueno, muchas gracias, Marisabel. Marisabel, no quería dejar de preguntarte también los vínculos en relación a esta sistematización de la enseñanza del español en otros países, porque me parece que ustedes tienen una actividad muy intensa en ese sentido. Exactamente, gracias por recordarlo, Patricia, porque era algo que me había quedado injustamente en el tintero, porque en realidad el CEL, además de tener su gente aquí, está conformado por una red de profesores que trabajan en distintas partes del mundo, en general son argentinos que están radicados en otros países, en otras universidades y que han logrado posiciones muy, digamos, académicamente muy altas, muy distinguidas. Yo siempre digo que son nuestros embajadores de lujo, porque, digamos, están esparciendo nuestra lengua y nuestra cultura en, digamos, latitudes realmente muy remotas. Y en base a eso es que tenemos trabajos en conjunto, que hacemos estudios comparativos, hemos hecho visitas, precisamente en marzo yo estuve en la Universidad de Calabria dando un curso que se llama Rasgos sobre el Español Latinoamericano y las idiosincrasias del Español Rioplatense, el año pasado también estuve en una visita en la Universidad de Orjus, en Dinamarca, visitando todos, todas integrantes del CEL, que bueno, que trabajan afuera, pero mantenemos una estrecha colaboración. Tenemos muchas publicaciones conjuntas y a propósito de eso, destacar que en esta hermosa exposición que ha organizado el IAP, tenemos varios de nuestras publicaciones en nuestro stand, en nuestro puesto, algunas incluso las estamos obsequiando, otras estamos con el código QR para ayornarnos a los nuevos tiempos y pueden acercarse y, digamos, conseguir nuestros materiales. Bueno, gracias por esta cita que seguramente tendrá sus frutos y podrán encontrarlos en la página de la facultad, en la página del Instituto de Investigaciones Adolfo Prieto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Patricia. Seguimos con uno de los centros históricos de la Facultad de Humanidades. Invitamos a que una de sus directoras se presente y nos cuente de qué se trata esta labor tan importante de tanto tiempo en la ciudad de Rosario y en la Facultad de Humanidades. Bueno, buenas tardes a todos y, bueno, mi nombre es Liliana Capulat, soy la directora del Centro de Estudio Interdisciplinario de las Mujeres, junto con mi compañera Ludmila Rizo, que es la codirectora. Bueno, el CEIM creo que es uno de los centros más antiguos, por no decir viejo, pero es uno de los centros más antiguos de la casa porque fue organizado, fundado por la doctora Hilda Vichaim, quien fue la promotora de este centro. En realidad este centro ya tiene 30 años, que lo cumplió en el 2022, y desde ese momento viene bregando por la problemática y la perspectiva de género dentro de la historia académica de la Facultad. Creo que nosotros tenemos un objetivo muy concreto, que es afianzar la problemática de género dentro de la Facultad, dentro de la Universidad y de la sociedad en general. Creo que eso se ha cumplido, es un objetivo no cumplido totalmente, pero que se está cumpliendo porque dentro de la universidad la problemática de género ya ocupa un lugar muy relevante. Como centro tenemos muchos logros, tenemos la revista Zona Franca, que es una revista académica donde se manifiestan todas las investigaciones y los trabajos de maestría y los distintos aportes de los científicos que en ellas colaboran. La maestría de género, que este año justamente cumple 30 años y que fue pionera en estos estudios. Yo y mis compañeras fuimos las egresadas de la primera cohorte de la maestría, de la cual tengo mucho orgullo por pertenecer y porque nos abrió un camino realmente de enfocar nuestras disciplinas desde otro lugar que no estaba incorporado. Indudablemente como centro también hemos organizado congresos, tenemos publicaciones y bueno, creo que eso es una tarea del día a día y que todas estamos muy involucradas en ello. Además tenemos un centro de documentación que consta con 4.600 volúmenes, que está dentro de esta facultad e indudablemente se puede consultar y que también hemos recibido y últimamente hemos recibido la biblioteca de la doctora Vichayín, que fue quien creó este centro. Creo que es muy relevante la problemática de género. Hoy en día en la universidad se habla mucho de esto, pero creo que esto, esta presencia del género dentro de la universidad comenzó con el trabajo de Hilda Vichayín con el CEIM, el Centro de Estudio Interdisciplinario de las Mujeres. Bueno, estamos muy felices de compartir este encuentro y me gustaría, pensando en esta historia tan profunda y de larga trayectoria, no solo en nuestra facultad, sino en la ciudad, que nos contaras cuál sería uno de los mayores desafíos para ustedes, precisamente viniendo de semejante historia al encuentro de la gente joven, que si bien hay muchas cosas que no son las mismas, que han cambiado y que se está construyendo otra manera de estar en el mundo, ¿cómo sería ese desafío con la gente joven viniendo con semejante trayectoria? Bueno, creo que es muy importante y la verdad muy linda la pregunta, porque la gente joven también se tiene que incorporar, porque indudablemente nosotros lo damos por hecho y por conocido, pero muchos de los jóvenes que cursan las distintas carreras de la facultad no lo conocen. Y creo que esta instancia, este encuentro, es una manera de manifestar y de evidenciar nuestra presencia. Indudablemente tenemos muchas nuevas integrantes jóvenes que indudablemente ponen su granito de arena, no solo en el centro, sino también en sus carreras. Y bueno, la difusión, el difundir la actividad del centro, el hacer convenios con otras instituciones, más allá de la facultad, como los institutos terciarios de profesorado, porque indudablemente el incorporar la problemática de género en el ámbito educativo, en donde los docentes se forman para dar clases en el nivel medio y en el nivel inicial, creo que es fundamental. Y entonces los convenios, por ejemplo, con el Instituto Olga Cosettini y con otros centros de la ciudad, nos lleva a esto, a difundir y a convocar a los jóvenes a incorporarse al centro y también a colaborar en la difusión de todas estas actividades. Bueno, podemos decir que el pasado tiene el futuro asegurado. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y la cita, en este momento, es con el arte. Nuestros centros tienen representación de todas las carreras de la Facultad de Humanidades. Nos acompaña y nos va a contar Gabriela Rodi, de que se trata el centro del que forma parte de la dirección, nos va a contar cómo es esto de investigar y trabajar desde el arte. Bueno, buenas tardes a todos. El Centro de Estudio, Desarrollo y Difusión de Arte Impreso, que dirijo junto con Adrián Del Grosso, investiga las artes desde las prácticas. Hace desde el año 2014 que tenemos resolución, pero surgimos en el año 2003 como un espacio de formación en el ámbito no formal de la educación. Desde ese espacio comenzó a crecer un ámbito de investigación que se constituye luego como el centro de estudios y lo que nos permitió a nosotros definir una de las líneas de trabajo que es la investigación en las didácticas para luego poder trabajar la transposición de saberes en el aula. Así que el centro de estudio primero es un taller que investiga cómo damos clases, cómo enseñamos la producción de la práctica en el aula con pocos estudiantes para luego poder trasladarla al espacio universitario donde trabajamos en aulas muy numerosas. Eso nos llevó durante varios años a formar parte de los simposios y los encuentros, dando capacitaciones a otros profesores para que pudieran luego en sus espacios de trabajo poder enseñar lo que nosotros estábamos abordando. Y otra de las líneas de trabajo que tenemos es tratar de poner en cuestión el uso de algunos materiales que son contaminantes y que son tóxicos y que son nocivos para las personas y para el medio ambiente dentro del aula. Así que por esos dos lados, por esos dos áreas de estudio es donde en este momento estamos enfocados. Si bien desde el 2014 hasta ahora trabajamos en otros dos intereses y problemáticas. Ustedes hablan de arte impreso. Cuando se ocupan de ello, ¿cuáles son las técnicas de las que especialmente investigan, están produciendo esta organización, esta sistematización para la enseñanza? Bueno, queríamos compartir eso con la comunidad, que nos cuenten esas técnicas específicamente. Nosotros en un momento cuando dimos el nombre al centro de estudio lo llamamos arte impreso porque en el campo hablábamos mucho de arte impreso. Desde ese momento hasta ahora las denominaciones se han ampliado, han cambiado y nos gusta decir más artes gráficas múltiples porque la denominación de arte impreso la usan mucho desde la perspectiva histórica y como nosotros trabajamos desde las prácticas, trabajamos todas las artes gráficas que dan por resultado obra múltiple. Entonces hacemos grabado cilográfico, grabado en relieve, el nombre va a depender de la clasificación que usemos, pero hacemos grabado calcográfico y toda la investigación que es el desarrollo que profundiza Adrián, que es el grabado fotosensible o todo lo que se llama fotograbado comúnmente que deriva de los procesos fotográficos, el grabado toma el negativo y lo convierte en el tiempo en la película gráfica que luego va a impactar sobre un producto fotosensible para dar los fotograbados. Entonces ahí hay toda una línea de investigación muy amplia de la que deriva el offset, la serigrafía, el fotograbado sobre el fotopolímero flexible, sobre el fotopolímero que es rígido. Así que en realidad investigamos todas las técnicas de relieve, las técnicas de grabado calcográfico con la inclusión de materiales fotosensibles, investigamos técnicas que se llaman planas, la serigrafía y el offset son planas y llegamos hasta el grabado electroquímico que el grabado que es el más limpio, el que decimos que es óptimo ahora para el grabado calcográfico porque lo que hace es por medio de un proceso donde interviene la electricidad mover electrones, en este caso el cobre, de una placa de cobre a otra placa y podemos hacer sustracción o edición de material. Así que dentro de los procesos sería el más limpio de todos. Esto se relaciona con lo que comenté antes que es que también investigamos técnicas para el reemplazo de algunos materiales y para no provocar desechos y poder estar un poco alineados con las búsquedas de las buenas prácticas en relación al medio ambiente. Así que de algún modo tienen un gran desafío con la ecología, con las técnicas múltiples, con un compartir de manera mucho más expansiva el arte. Sería importante que los jóvenes conozcan acerca de esto. ¿Qué les dirían a los jóvenes para que se acerquen, por ejemplo, a la producción del centro que ustedes están, digamos, no solamente investigando sino que están trabajando y generando, me parece, diferentes cuestiones. Cuando me decías las cosas que hay que tener en cuenta para dejar de usar o usar estos reemplazos, no solo en las tecnologías, sino en lo que venía históricamente de estas prácticas, ¿no? Yo creo que desde el arte somos los que proponemos que tenemos muchas perspectivas para imaginar nuevos mundos. Entonces me parece que desde la docencia en arte podemos imaginar esos nuevos mundos a partir de nuevas prácticas. Creo que lo que les diría es que se acerquen al arte para seguir imaginando y que dentro de esa perspectiva imaginen otros mundos posibles en donde estamos todos, ¿no? Todos y todas. Bueno, nada más importante que cerrar con la imaginación, con el arte y con un mundo que sea siempre mejor. Muchas gracias. A ustedes. Seguimos en esta breve cita con los centros de estudio. En esta ocasión se va a presentar ante nosotros alguien que tiene que ver con la antropología, con la ciudad, con Rosario y con otros tópicos que nos contará y desarrollará para nosotros. Hola, ¿cómo están? Bueno, en nuestro centro de estudios se llama Centro de Estudios Aplicados a Problemáticas Socioculturales. Trabajamos fundamentalmente con diagnósticos de situaciones socioculturales, diagnósticos que muchas veces no son los que elaboramos nosotros, sino los que elabora la propia población. A partir de allí generamos investigaciones para poder analizar ese fenómeno y luego aplicamos soluciones a través de la modificación de políticas públicas. Y trabajamos fundamentalmente en dos aspectos que para nosotros son nodales. Uno que es la interdisciplina, porque solo no se puede hacer nada, en el mundo no se puede hacer nada, y menos en la construcción de conocimiento. Trabajamos junto a nutricionistas, médicos y antropólogos, por supuesto. Y otro es la formación de recursos humanos. Dentro de ese amplio espectro, abordamos formación en estudiantes, en graduados recientes, a través de presentaciones en congresos de todo lo que vamos trabajando, en las publicaciones, producto final de esas investigaciones, y la aplicamos a un contexto que tiene que ver con población originaria. Una de las líneas es la salud y otra es la alimentación. Son dos líneas dentro de la antropología que, si bien están emparentadas, la antropología de la alimentación no tiene mucho desarrollo actual en la ciudad, por lo menos en las producciones académicas, y a su vez porque esto vuelve a su terreno, o sea, vuelve al territorio donde se genera esa problemática. Con lo cual, intentamos siempre dar una solución desde el punto de vista de una metodología colaborativa. Es decir, los saberes se ponen en equidad. Tanto es el saber académico como el saber de esa población, lo que compartimos es ese conocimiento y la producción de un nuevo conocimiento respecto del resultante de ese trabajo. Se pueden ver las publicaciones que tenemos en ese sentido. También promovemos la autoría porque creemos que desde el punto de vista partiendo de principios éticos, en donde ocasionar el menor daño posible y mejorar determinadas situaciones, para nosotros ese punto de partida tiene que ver con la incorporación de esos otros saberes, que no es el único y excluyente el saber de los que nos formamos en la universidad. Entonces, esa pregunta... Sí, me gustaría preguntarle a Marcela Valdata, que es la directora de este espacio, ¿cómo podríamos traducir esta construcción de saberes que tiene una relación imbricada entre los que en todo caso podríamos decir que ya vienen desde la historia y estos nuevos saberes que se toman en cuenta? Yo tendría que contarle a los jóvenes que quieren acercarse a conocer este centro, a saber de qué hablo cuando digo cómo traducimos esto que viene de un lugar a otro y que se valora, se respeta y se toma como parte de un plan de políticas públicas en salud y en educación, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar uno de los casos. La artritis reumatoidea tiene una altísima incidencia en población originaria a nivel mundial, no sólo a nivel en Latinoamérica. Los estudios que se han realizado a nivel latinoamericano arrojan un número más... El más elevado es el de los huichi en el norte, con otro estudio que hemos realizado, y el de los com aquí en Rosario. La población maya tiene un número muchísimo más inferior. Nosotros tenemos el 0,9%. Los mayas llegan al 1,3%, los com 2,5% y los huichi 3,4%. O sea que es altísimo ese nivel. ¿Qué hacemos nosotros? Sobre esas enfermedades, ellos tienen su explicación. Y la ciencia tiene otra explicación. Tanto sea la medicina desde la biomedicina, como nosotros desde la antropología, encontramos otro marco contextual. Ante esa enfermedad, ¿qué hacemos? Ponemos en común todos los saberes. ¿Qué conoce la población de esa enfermedad y cómo la interpreta y la piensa? Porque es el único mecanismo que va a generar la posibilidad de una cura sobre eso. O la aceptación o el rechazo de la biomedicina. Y nuestra interpretación, nosotros como intérpretes, podríamos decir ahí, entre estas dos cuestiones, de los beneficios que podrían tener con una enfermedad que es totalmente discapacitante, a lo que ellos representan con esa enfermedad y la no existencia de sus curas. Partiendo de ese punto, podría haber una mayor posibilidad de aceptarla. Las barreras que nos encontramos dentro, pese a que los centros de salud están dispuestos en cada una de estas poblaciones, los resultantes que tenemos en cuanto a barreras en Rosario, a dos cuadras hay un centro de salud de la población con problemas, es exactamente la misma barrera de accesibilidad que tienen en México, que están a 20 kilómetros. Porque la incomprensión de lo que se trata, esta enfermedad, es lo que produce, digamos, esa no accesibilidad. Entonces, una vez que se pone en común todos estos saberes, se construye cuál sería la mejor forma de pensarse, como en una etapa de curación o no. Entonces puede intervenir tanto el chamán, que es procurado por su propio grupo, puede intervenir alguna herboristería, como la biomedicina. Entonces ese trabajo colaborativo implica que haya una producción escrita en común, conjunta, para que eso pueda seguir difundiéndose. Esa producción se hace bajo el consenso de todas las partes intervinientes. Uno de los problemas es, bueno, la atención en salud está, pero está en otro nivel de atención, porque las especialidades están en el segundo nivel. Entonces, lo que hicimos con este proyecto es posibilitar a que salud pública, con un número que arroja de tanta, digamos, de tanta incidencia en esta patología, posibilite que baje el reumatólogo al primer nivel. Es un miembro de nuestro equipo, que lo hace voluntariamente desde el año 2010, que se inició esta investigación, hasta la actualidad atiende a Don Orem, pero lo que nos posibilitó es que en otros espacios donde hay otra población que no es la que trabajamos nosotros, el reumatólogo baje a ese espacio. Entonces, esa modificación, digamos, que en otro momento tenían todo su alcance, pero no accedían, hoy están pudiendo acceder. Bueno, indudablemente estos espacios de encuentro son verdaderos puentes de diálogo. Estos diálogos posibilitan que estos saberes también nos aporten, no solamente miradas diferentes, sino soluciones a los problemas. Así que, bueno, agradecemos la presencia y seguimos este camino de verdadero diálogo. Gracias, gracias a ustedes y esto es impecable. Seguimos en esta cita con los centros y un espacio de la antropología, también histórico en la ciudad de Rosario. Se van a presentar y nos acompañan en este momento quienes forman parte de este centro. Bueno, el nombre del centro es Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos y fue uno de los primeros centros creados en la facultad en 1991. El nombre que tiene, que puede ser discutible, era porque, bueno, quienes fuimos fundadores de ese centro, junto con el profesor Edgardo Barbunski, Amanda Abramor, Elena Barbieri, Rosa de Castro, Gloria Rodríguez. Lo que nos juntaba, digamos, era que teníamos trabajos de investigación en el contexto urbano. Por eso te recibió este nombre que podría ser también discutido. Y los objetivos eran la producción y difusión de los conocimientos y además también la participación no solamente dentro de la universidad, sino también, por ejemplo, la importancia de participar junto y analizar también las políticas públicas locales. Y así fueron, por ejemplo, como grandes ciclos que tuvimos, que fueron las jornadas, vivir en la ciudad, que se caracterizó fundamentalmente porque, bueno, periódicamente las desplegábamos. En la primera de ellas, justamente, tuvo bien ese carácter. Cada estaba organizado con paneles que participaban representantes de las tomas de decisión de políticas, de las políticas municipales, alguien de la llamada sociedad civil, que pudiera dar cuenta también de eso, y alguien del campo de la antropología. Todas esas jornadas que se hicieron contaron con publicaciones, se publicaron la totalidad de ellas. Y además de estas jornadas que creo que caracterizaron, no solamente a nivel local, sino que después ya se expandieron, incluso con la participación de antropólogas y antropólogos del país y del exterior también. Además de estas jornadas, vivir en la ciudad, también periódicamente teníamos las jornadas internas, con los intercambios de los distintos investigadores, que fue creciendo ya el SEACU. Primero en el 91 éramos pocos, pero después ya se incorporaron estudiantes de aquel entonces, después colegas antropólogas y antropólogos. Y cuenta también con dos programas permanentes que han estado, que uno era el PIEUR, Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos, y el otro fue el Programa de Antropología y Educación, que se aglutinaban en esos programas distintas, digamos, los integrantes del SEACU que estaban investigando en ello. Paso a Mariana, porque es la actual directora de ese centro, para que plantea a lo mejor las líneas de investigación actual. Sí, justamente yo iba a decir que está compartiendo su experiencia una de las fundadoras del centro, Elena Chilli, y ahora Mariana Nenkovsky, brevemente, nos gustaría que nos cuentes lo más significativo de este centro en relación y en torno a lo que ustedes llaman el espacio urbano, para que cualquier persona que se acerca, cualquier joven que quiere estudiar antropología, que quiere saber a qué se dedican estos espacios de investigación de manera puntual, en un diálogo mano a mano. ¿Cómo sería ese tema, esa cuestión relevante, que ustedes pueden contarnos y compartir con nosotros? En primer lugar, me gustaría decir que el SEACU se caracteriza por conformar espacios en los cuales se trabaja fuertemente en la experiencia formativa en investigación, digamos. Una de las tradiciones del SEACU desde su formación ha sido ese, la de conformar espacios para trabajar con estudiantes y con graduados en general de la carrera de antropología o de otras carreras de la facultad, incluso de otras carreras de la Universidad Nacional de Rosario, que se han ido incorporando. Bueno, y trabajar en la formación en investigación, eso es, la verdad es que ha sido una de las, es una de las marcas, digamos, del SEACU, ¿no? El SEACU en este momento, además del programa de antropología y educación y del PIEUR, que mencionaba Elena, que son programas, bueno, radicados desde hace ya muchos años, ¿verdad? 2001 y 2003, más o menos, aproximadamente, las fechas, tiene, digamos, se llevan adelante en el SEACU, nueve líneas de investigación, ¿no es cierto? Hay radicadas nueve líneas de investigación. Todas ellas, digamos, relacionadas con investigaciones de procesos socio-urbanos, en los cuales, me parece que es importante destacar que no concebimos en términos recortados esos estudios, sino que, sino de manera relacional, es decir, que nosotros estemos estudiando procesos de la vida urbana, no supone concebirlos en términos disyuntivos, aislados o recortados, de los procesos en los cuales están interrelacionados, quiere decir, con otros, este, con otros órdenes, ¿verdad? Claro, bueno. Entonces, esa es una concepción también, más allá de que, como dice Elena, es cierto que, en primer término, digamos, cuando se conformó el centro de estudios, los procesos, digamos, los intereses de las personas que lo fundaban, estudiaban estas, digamos, problemáticas de la vida urbana, en este momento, varias de las líneas de investigación radicadas, contemplan también, por eso lo decía, contemplan también, una, digamos, de manera relacional, ¿verdad? Estos procesos de la vida urbana, pero en relación con otros ámbitos, el ámbito del que podríamos llamar de la ruralidad o de otros órdenes, ¿verdad? Para no pensar, digamos, que excluyentemente abordamos estas problemáticas. Claro. Bueno, yo les agradezco mucho y entiendo que esta complejidad de vínculos y relaciones están compartiendo ustedes, no solo en la mesa, en este encuentro, y también se podrá ver y acceder a través de la página de la facultad, del instituto y de las enormes y de las cuantiosas publicaciones en la historia. Así que, muchas gracias por acompañarnos y seguimos estas citas con los diferentes miembros que nos están acompañando. Al contrario, gracias a ustedes. Bienvenida Graciela Carielo, estamos acá esperando que nos cuentes de qué se trata el centro, que también tiene mucho tiempo de trabajo en esta facultad, bajo tu dirección, y nos gustaría que compartieras, no solo con este momento, sino con la comunidad, con los jóvenes, para que conozcan y de alguna manera tengan una idea de lo más significativo de la labor del centro. Hola, ahora sí, primero quiero agradecer esta posibilidad de hacer conocer los centros entre sí y para la comunidad de la facultad. Nuestro centro tiene ya unos cuantos años, fue aprobado su proyecto en el 2002, y desde esa fecha, desde marzo del 2002, actúa ininterrumpidamente. Surgió por la inquietud de algunos colegas de la carrera de portugués, en la que yo estaba en ese momento como directora y profesora de algunas cátedras, porque esa carrera tiene una orientación comparatista, y ahora voy a explicar un poquito de qué se trata, en toda su dimensión. Y se nos ocurrió la necesidad, es decir, no se nos ocurrió, sino que existía la necesidad de producir investigación, inclusive teorías sobre ese enfoque propia, desde la facultad, desde nuestro lugar de trabajo. Así surgió este centro, que tiene un objetivo bastante amplio, porque básicamente se propone producir conocimiento y teoría sobre estudios comparativos de lenguas, literaturas, culturas. Es muy amplio, como digo, y tanto es así que en el primer momento lo organizamos en áreas, áreas de lenguas, áreas de cultura, áreas de literatura, y al tiempo, al poco tiempo, nos dimos cuenta que las áreas se mezclaban entre sí, porque justamente nuestro enfoque, nuestra metodología comparatista es interdisciplinaria, no puede limitarse a una sola área. Y a partir de ahí, la organización del centro ya no fue por áreas, sino por proyectos. Desde el 2009, el centro está organizado a partir de proyectos de investigación, es decir, nuestra base son los proyectos de investigación. El que quiera pertenecer al centro tiene que estar en un proyecto individual o colectivo, y preferentemente radicado en el instituto. Así que estamos encarando esta tarea, ya te digo, desde el comienzo. Y ya llevamos 8 proyectos concluidos y aprobados, y hay 3 en marcha. En este momento, somos 38 miembros, entre profesores en actividad, profesores jubilados, pero que seguimos trabajando en el centro, graduados, graduados incluso de otras universidades, profesores también de otras universidades. Y, digamos, esta tarea se lleva adelante en comunidad de trabajo, en equipos de trabajo. O sea, los equipos de trabajo se organizan alrededor de los proyectos, y los proyectos se intercambian entre sí, en una actividad permanente que hacemos cada 2 años, una jornada comparatista. En esa jornada se presentan los resultados de los proyectos, los trabajos individuales, y los trabajos que presenten colegas de otras universidades que asisten. Se suspendió durante la pandemia, porque no queríamos hacerlo virtual, y lo vamos a retomar justamente este año, en una nueva jornada comparatista. Aclaro brevemente que nuestro centro utiliza una terminología que no es la habitual en los estudios con este enfoque, pues estos estudios suelen llamarse estudios comparados. Y nosotros pensamos que comparados da una idea de pasividad, que no queremos que tenga nuestro trabajo. Nuestro trabajo es activo, está siempre intercambiando, siempre entrecruzando objetos de estudio desde distintos lugares, y esa es la base de nuestra metodología de trabajo, por eso llamamos a los estudios comparativos, con un matiz activo, y a nuestra mirada comparatista, que da idea de adhesión a un método, adhesión a una corriente. Nos basamos en estudios de interculturalidad, en estudios interlingüísticos, y estamos tratando de diseñar algunos conceptos propios, como el del extrañamiento comparatista, que estamos usando para la literatura comparada, como se llama tradicionalmente, nosotros no la llamamos así. Y en esa visión extrañada es que basamos justamente nuestro trabajo en ver el objeto desde un ángulo distinto por acercar a ese objeto uno que no le es vecino habitualmente. En ese trayecto hemos, como ya dije, encarado proyectos de investigación y publicaciones. De cada jornada sale un libro, el primero se llamó Tramos y Tramas, porque queríamos hacer sentir que eran tramos de un camino que no se terminaba, que iba a continuar, y que en ese camino se iban tejiendo tramas. Ya vamos por el número 8, Tramos y Tramas 8. Se sigue llamando así, y le vamos agregando el número de orden. Y además ya tenemos dos libros publicados como resultado de proyectos de investigación y otro que calculamos que va a ser publicado este año. Bueno, indudablemente toda esta síntesis muy clara de cómo el centro fue transformándose en estos proyectos que alojan de algún modo, que dan morada justamente cuando dijiste la cultura, la lengua, la dinámica de todo ello, la literatura, debe tener un desafío enorme en estos próximos encuentros y me imagino que también con otros países. Y me parece que ese puente trasciende nuestras propias fronteras. Exactamente, nosotros empezamos, como dije, siendo un grupo de profesores de la carrera portuguesa, a la que se sumó gente también de la carrera de letras, de otros idiomas, y en nuestros proyectos participaron otras lenguas y otras culturas. Y también en nuestras jornadas, que son realmente muy coloridas por todos los lenguajes que se manejan. Ese encuentro es muy fructífero porque no nos cerramos solo en un campo, sino que lo estamos abriendo constantemente. Bueno, muchas gracias por compartirnos esta diversidad y este camino de lazos que seguramente irán creciendo. Muchas gracias Patricia y esperemos que así sea. Seguimos esta cita y en esta ocasión el espacio es de las cátedras libres. Nos acompaña Florencia Miranda, que nos va a contar de qué se tratan las cátedras libres y va a compartir con nosotros una pequeña síntesis del trabajo que hacen y de su vinculación con la comunidad, con los estudiantes. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente yo soy Florencia Miranda y soy coordinadora de la cátedra libre bilingüe Paulo Freire, junto con mi colega Carola Nin. También esta cátedra se creó en el año 2021, la creamos justo coincidiendo con el aniversario del natalicio de los 100 años del natalicio de Paulo Freire y en realidad no fue por eso, a pesar de que en ese año había una ebullición por la figura y por la obra de Paulo Freire, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, en realidad la creamos porque hacía unos años ya que veníamos pensando un grupo de docentes de la Escuela de Lenguas, en particular de las carreras de portugués y de la Escuela de Ciencias de la Educación, que esta figura, este pedagogo latinoamericano necesitaba un espacio particular en la facultad para estudiarlo, para conocerlo más, para conocer su obra, porque entendimos que la presencia de la obra de Paulo Freire estaba un poco, o está todavía, un poco diseminada en las cátedras, en distintas cátedras de las carreras, pero que no había un espacio específico para estudiarla. Entonces lo que propusimos fue la creación de este espacio, que tiene la particularidad de ser una cátedra libre, bilingüe, y eso significa que nos interesa trabajar no solo la figura y la obra de Paulo Freire, sino también entender la obra y cómo en el contexto de una obra que circula en distintos idiomas, en particular en el español, acá en nuestra facultad se ha conocido en general en español, pero que originalmente la obra era en portugués, fue escrita en portugués. Entonces lo que planteamos es una circulación entre las lenguas, entre el portugués y el español, leemos las obras en portugués y pensamos la problemática de la traducción. Nosotros, es una cátedra muy reciente, lo que hicimos hasta ahora, en el año 2022, fue crear un grupo de lectura que mantuvimos regularmente, periódicamente, a través de la posibilidad de la virtualidad, entonces en ese grupo participaron docentes, participaron estudiantes y participaron graduados, graduadas y también personas que no son de la universidad y que se acercaron por interés a la obra, por ejemplo, maestros, maestros jubilados, en fin, hubo un movimiento interesante de personas que se acercaron al grupo de estudio y además hicimos un conversatorio. Esas fueron las actividades que tuvimos en el 2022, que era recién el inicio, digamos, del funcionamiento de la cátedra. Para este año y a futuro, lo que nosotros nos proponemos es crear un espacio de estudio, de profundización del conocimiento de la obra y de la figura de Freire y de las acciones de Freire, pero además impulsar actividades, impulsar investigaciones o apoyarlas y traer también personalidades que lo estudian a nuestra facultad. Esperamos con eso subsanar esto que habíamos visto, que era un poco la dispersión del conocimiento de la obra de Freire en nuestra facultad o incluso en la ciudad. Bueno, indudablemente la vigencia de Paulo Freire requiere este reagrupamiento, como vos decís, esta organización de esa dispersión, lo cual es un desafío, digamos, novedoso en términos de, a veces, circunstancias que uno creería que están resueltas y sin embargo, bueno, desde la investigación y la reflexión, vemos que las perspectivas son otras. Bueno, gracias por compartir con nosotros esta experiencia y, bueno, alentamos a que sigan reuniendo y trabajando para que esto también sea parte de, digamos, de la transmisión del conocimiento en los espacios formales, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias al instituto por acoger a la cátedra. Aprovechamos entonces para decir que las personas que estén interesadas en acercarse, como es una cátedra libre, se pueden comunicar a través del mail, está disponible también la información, por supuesto, en la página del instituto, el mail es catedrafreireunr.com, pueden escribirnos, ponerse en contacto para estar al tanto de las actividades que vamos haciendo. Seguimos en esta breve cita con los centros de estudios, nos acompaña Paula Polimene, nos va a contar de qué se trata el centro al que está representando y compartirá con nosotros los objetivos, las actividades más singulares para poder, de algún modo, generar puentes y lazos con toda la comunidad. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Paula Polimene, soy la directora del CEISO, del Centro de Estudios de Historia Social de la Justicia y el Gobierno. El centro fue creado en el año 2014 y nos dedicamos al estudio de problemáticas ligadas al ámbito judicial, jurídico y de la gubernamentabilidad. Actualmente está conformado por investigadores, docentes, graduados y también estudiantes, tanto de la Facultad de Humanidades como de institutos de CONICET e incluso de otras universidades del país, porque una de nuestras preocupaciones ha sido justamente tender puentes y redes que nos permitan vincularnos con otras personas interesadas en las temáticas de las cuales nos ocupamos, no solamente del ámbito académico, sino también de otro tipo de instituciones vinculadas con estos temas. De ese modo nos vinculamos a través de redes de estudio y de investigación, por ejemplo formamos parte de la Red de Historia de la Justicia y también de Red Columnaria, que es una red internacional dedicada al estudio de las monarquías ibéricas. De todos modos, como decía, el CEISO no está pensado solamente para el desarrollo de investigación en un arco amplio temporal que estamos desarrollando actualmente, sino que también nos preocupa la vinculación social con el medio, porque entendemos que son temas que nos interpelan como ciudadanos hoy día. Entonces estamos tratando de establecer vinculaciones con instituciones que también están abocadas a estas temáticas y que nos han convocado para hacer asesorías sobre el tema, para producir materiales didácticos que puedan ser utilizados con fines de formación docente o incluso en las aulas o en ámbitos de gestión cultural para dictar capacitaciones. Nuestra perspectiva está informada desde la historia social, es decir, no tenemos una mirada institucionalista sobre estos temas, sino que nos preocupan las prácticas de los agentes en el territorio y esto nos permite cruzar miradas con otras disciplinas y hacer un enfoque en las intersecciones que se producen en la historia social con la historia del derecho, por ejemplo, con la historia política e incluso con la antropología jurídica. Así que nosotros proponemos e invitamos a todos aquellos que se quieran acercar a participar del centro de estudios, es un espacio muy rico también como formación, nosotros reivindicamos la incorporación de estudiantes y graduados que quizás no tengan otra inserción institucional, desarrollamos desde hace 12 años un seminario permanente en el cual presentamos nuestros propios trabajos en elaboración y brindamos el espacio para que otros investigadores vengan a presentar sus trabajos publicados o también en curso de elaboración, se dan charlas muy enriquecedoras y debates que permiten culminar muchas veces los trabajos y es para nosotros un espacio muy rico en ese sentido sobre todo. Bueno, muchas gracias Paula y invitamos a todos los interesados a encontrar la información pertinente en la página de la facultad, en el espacio del Instituto de Investigaciones, donde no solo van a encontrar los datos de contacto, sino también la misión especial que este centro realiza en nuestro espacio de trabajo. Exactamente, muchas gracias al Instituto de Investigaciones por eso. Breve cita con los centros de estudios de la Facultad de Humanidades, nos acompaña Ana María Rochietti, que nos va a contar de qué se trata su centro y además de eso, las actividades que desea compartir con la comunidad en relación a la investigación y al trabajo que llevan a cabo durante muchos años. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad que nos brinda el Instituto Prieto para divulgar las tareas de los centros. Es verdad, el Centro de Estudios de Arqueología Histórica tiene muchos años, fue creado por la profesora María Teresa Carrara, cuando la disciplina, por lo menos en nuestro país, todavía no tenía un perfil claro. Había sitios coloniales, sitios de frontera, sitios de batallas, pero no estaban unificados como campos. En la actualidad, lo están. Y entonces podemos decir que el centro creció a medida que el debate de separarla o no del resto de la arqueología, sus métodos específicos, sus objetos especialmente complejos, como son las arquitecturas, fueron tomando forma. El centro se ha concentrado en las publicaciones y en realizar su simposio anual, nacional e internacional, procurando establecer lazos latinoamericanos. Estamos orgullosos del centro, del Instituto Prieto y de esta facultad, que tan creadora y tan trascendente es. Bueno, muchas gracias Ana María. Para despedirnos, nos gustaría que nos cuentes uno de los momentos que podrías describir como el más importante o el más relevante en este trabajo de centro, que yo sé que tiene larga data, pero que tiene una experiencia multidisciplinaria y que va tejiendo materialidad en la trama de la propia ciudad y de otras latitudes, ¿no? El centro ha realizado 11 simposios nacionales e internacionales. Y este año está abocado a producir el número 12. El resultado son, por un lado, la revista, la revista que tiene, digamos, la conducimos nosotros, pero tiene el asesoramiento permanente del equipo editorial de la facultad y publica todas las semanas un boletín donde va confluyendo, digamos así, opiniones, proyectos, estados de la cuestión de la arqueología histórica, los avances en la historiografía y la influencia que tiene en la interpretación del registro arqueológico, y eso va creando una comunidad que lo sigue, lo lee, y eso nos produce satisfacción. Bueno, propiciamos y saludamos la materialidad que también está traducida en los textos, en las revistas, en estos formatos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguimos en esta breve cita con los centros de estudios. ¿Nos acompaña y se presenta para todos nosotros? Mi nombre es Elida Moreira y estoy en la dirección del Centro de Estudios en Antropología Visual, el CEAVI, que fue fundado en el año 2009. Ya tenemos casi 14 años. Nació de la confluencia de interés entre una querida compañera de la Escuela de Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y mi interés también en la temática de la utilización de los medios de registro audiovisual en la investigación. Hoy, Mariel, esta compañera a la que me refiero, ya está fallecida y para el centro fue un golpe bastante duro porque era una dupla muy apasionada por lo que hacía. Pero quedó como espíritu del centro algo que desde un principio fue importante para nosotras al fundarlo, que es que tuviera mucha gente interesada realmente en la cuestión de la imagen independientemente de que no fueran estudiantes o docentes de las dos facultades que estaban participando. Es así que enseguida incorporamos a gente de la Escuela Provincial de Cine y Televisión y a gente del ICET 18, sobre todo de la carrera de locución y de la carrera de fotografía. Y se armó un grupo bastante dinámico de gente muy joven, en general la mayoría de ellos todavía cursando. Y esa experiencia dio por resultado que pudiéramos encarar cosas que si a lo mejor hubiéramos tenido mayor experiencia o más años en ese momento, no nos hubiéramos animado a hacer. De entrada hicimos congresos nacionales, hicimos tres jornadas de directores de carreras de cine y televisión de todo el país, al que asistió mucha gente. Hicimos un encuentro de cine e investigación de nivel nacional también. Hicimos cinco encuentros de cine y mujeres que fueron interrumpidos en la pandemia pero que ya estamos pensando en el sexto. En este caso, en conjunto con el CEIM, el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Mujeres. Y publicamos un libro que es compilación de trabajos de la gente perteneciente al centro. Hicimos muestras fotográficas. Al momento llevamos hechos 10 o 12 cortos que muestran experiencias de investigaciones en antropología visual convertidas en narraciones para difusión, para uso en instituciones escolares, para presentar en congresos. Y creo que eso es lo que nos caracteriza. Es un centro de estudios, pero también es un centro de producción permanente de trabajo audiovisual. Bueno, Elida, muchas gracias por acompañarnos. Indudablemente es un espacio que seguirá creciendo y por todos los que compartiste con nosotros, la vinculación es múltiple, no solo con el espacio de la facultad, sino con otras instituciones y con diferentes formatos precisamente de la imagen. No solo en la investigación, sino en la producción de material de trabajo, de material, digamos, también artístico, ¿no? Porque de eso se trata. Sí, sí. Por eso el aporte de comunicación, de cine, de fotografía, permiten ese intercambio que hace que el producto no solo sirva para la difusión del trabajo antropológico, para la investigación, pero también que consiste eso, que creo que es lo que más nos apasiona, el trabajo que en cierta forma es artístico también. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Continuamos esta breve cita con los centros de estudios. Nos acompaña y se va a presentar para compartir con nosotros la experiencia del centro y, por sobre todas las cosas, la singularidad que este centro tiene dentro de la larga historia que lleva en la facultad y, por otra parte, nos interesaría compartir con la comunidad fundamentalmente aquello que consideren una singularidad del centro. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Mariana Catalín, soy la secretaria académica del Centro de Estudios en Literatura Argentina, que dirige actualmente Martín Prieto. El centro se fundó en el 2006, o sea que ya tenemos como unos años en la espalda y de trayectoria, como confluencia de tres espacios. Reunimos la Cátedra de Literatura Argentina 1 y 2 de la Carrera de Letras y la Maestría en Literatura Argentina. Reunimos una serie de investigaciones de profesores con mayor trayectoria, pero también de muchísima gente joven que está haciendo su maestría, que está haciendo sus doctorados, que vamos incluyendo en los diferentes proyectos de investigación sobre literatura argentina, sobre la historia de la literatura argentina, sobre la literatura argentina en relación con otras literaturas, particularmente de América Latina. Y en ese marco, para poder dialogar con nuestros pares, nuestros colegas, pero también con la comunidad en general, llevamos a cabo a lo largo de los años diversos tipos de jornadas y publicaciones. La que tiene tal vez más años y que este año ya vamos por la sexta edición, es el Coloquio Literatura y Vida, el Coloquio Internacional Literatura y Vida, que organizamos en conjunto con el Centro de Teoría y Crítica Literaria, en donde justamente trabajamos todas las líneas que se nuclean en torno a los problemas de este término, de este concepto tan acuciante a hoy, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, cómo es la vida, desde las escrituras sobre vida hasta la manifestación de la vida en las escrituras más contemporáneas. Después hay dos jornadas que son muy propias del CELA, una que acaba de terminar, que tuvimos la segunda edición ahora en abril de este año, que es la jornada de historiadoras e historiadores de la literatura argentina, que hacemos en conjunto con la cátedra de literatura argentina 2 de la UBA, la primera edición se hizo en el 2019, la segunda este año, bueno, que justamente recorremos problemas de la historia de la literatura argentina, este año fuimos desde Mancilla hasta Aira, por problemas muy diversos, abarcamos revistas literarias y culturales, y están abiertas a la comunidad en general y particularmente a los estudiantes de nuestras cátedras, ¿no? El centro tiene eso, tiene una vida muy renovada porque se van incorporando a lo largo de los años los ayudantes de las materias literatura argentina 1 y 2, pero también de otras cátedras, de la carrera de letras y después maestrandos y maestrandas y doctorandos y doctorandas, entonces eso le da realmente mucha vida al centro y mucha renovación de las líneas de investigación. Y la otra jornada que queremos mucho y que nos entusiasma mucho siempre y que tuvo su segunda edición el año pasado es La ciudad que yo inventé, que es una jornada que gira justamente, esta es una frase de Saer, que gira en torno justamente a Rosario, no solo a la literatura de Rosario, que sería ya como complejo pensar, ¿no? Pero que gira en torno a eso, a la literatura de Rosario, a Rosario como tópico, a las revistas rosarinas, y realmente es una jornada que nos encanta y que vamos ubicando en diferentes bibliotecas populares. La primera edición se hizo en la biblioteca Alfonsín Storni, la última edición se hizo en la biblioteca Vigil, o sea que también nos permite, acá la facultad siempre es muy acogedora y nos encanta tener las actividades acá, pero también, bueno, nos permite ir hacia otros lugares con historia dentro de la ciudad, abrirnos a otras zonas, a otros barrios, y eso también nuclea otro tipo de público que a veces estos nombres les resultan más cercanos o tienen interés particular en estos problemas. Tenemos también un montón de publicaciones, entre ellas creo que me gustaría destacar las actas justamente que hacemos de estas jornadas, porque incluyen trabajo de nuestros y nuestras estudiantes, a la par que trabajo de los profesores y profesoras que integran el centro, por lo que se arman diálogos re lindos, y que es todo digital, todo de acceso abierto, que es algo que nos interesa mucho sostener, y que puede consultarse directamente en nuestra página web, celarc.org, pero se puede buscar en cualquier buscador muy fácil, y también una serie de volúmenes publicados en conjunto con la editorial municipal de Rosario, el más reciente también acaba de salir hace poquito, que se titula 2022, 20 episodios para la literatura argentina del siglo XXII, ya nos estamos adelantando a pensar o a hipotetizar cuáles van a ser las problemáticas que nos van a interesar, y es un volumen muy interesante porque lo compilan dos de nuestros investigadores, investigadoras jóvenes, Nieves Batistoni y Bernardo Orge, y se incluye en una línea que repite el título, 2021 y 2020, pensamos el primer volumen realmente en pandemia, el del 2020 realmente, que es 20 ensayos sobre historia argentina, sobre literatura argentina del siglo XX, reúne una serie de ensayos que de diferentes profesores y profesoras de la facultad de mucha trayectoria hasta los más recientes, ensayos de María Teresa Glamullo, de Nora Catelli, etc., que es un libro hermoso, y que fue editado también en conjunto con el Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, con quienes hacemos un montón de actividades en común, realmente tenemos ahí una cosa como que vamos intercambiando problemas, y eso nos permite también pensar jornadas en común, ¿no? Y bueno, el 2021 que reúne ensayos sobre literatura y vida, que es una línea muy fuerte en el diálogo entre los dos centros. Bueno, me parece muy interesante este tópico que pusiste, literatura y vida, y en ese arco profuso donde apareció Mansilla, Aira, Zahar. Bueno, ¿qué otros autores nos dejás para compartir hacia este puente que por lo que veo crece cuando dijiste las perspectivas del 22, cuando decís literatura y vida? ¿Otros autores para compartir, para que queden en la memoria y en el registro de este breve encuentro? Bueno, no sé, hay un ensayo en el volumen del 2021 de Sergio Sheyfe, que me parece que es hermoso. Los invito a recorrer realmente ese volumen, se descarga también de manera gratuita de la página de la editorial municipal de Rosario, y ahí van a encontrar un montón de ensayos. No sé, trabajamos sobre Ana María Yúa, también se trabajó sobre un montón de tópicos realmente, y creo que ahí lo van a poder recorrer en ese tomo muy bien. Bueno, Mariana, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Seguimos en este encuentro propicio y nos acompaña Cristian Molina, con quien vamos a tener una breve charla y nos va a contar a qué se dedica el SEOL. ¿De qué se trata ese enigma? Bien, es el Centro de Estudios en Otras Literaturas. Es un centro que se desprende un poco de lo que fue el Centro de Literatura Francesa. Todos quienes nos formamos en ese centro, que fue dirigido durante muchos años por Sonia Llevara, nos fuimos dando cuenta a medida que seguíamos avanzando en nuestras líneas de investigación, que nuestros objetos tenían que ver con relaciones entre literaturas, y sobre todo desde perspectivas que son situadas. Ya voy a meterme allí, pero eso implicó que reformuláramos no solo los objetivos del centro, sino también la concepción epistemológica de estudio que teníamos de esas literaturas. Por un lado no fue solo ya la literatura francesa, sino que fueron otras literaturas y relaciones entre literaturas que es desde donde nos situamos para empezar a pensar este nuevo objeto. Y eso también con el tiempo se ha ido desplazando a medida que nos fuimos interiorizando en perspectivas teóricas, en bibliografía, hacia también las relaciones entre esas literaturas con otras prácticas culturales, por ejemplo el teatro, el cine, que tienen que ver a qué llamamos otras literaturas y qué presupone esta idea de relaciones entre literaturas. Nosotros partíamos de la base de que teníamos cierta desconfianza ante ciertas denominaciones como literaturas extranjeras, literaturas en otras lenguas, básicamente porque en un país como el argentino, que es un plurilingüe, que está constituido por múltiples culturas y por cruces culturales diversos, la categoría de extranjería se volvía como bastante problemática de sostener, ¿no? Y además porque justamente nuestras tradiciones artísticas y culturales se han formado y se han constituido siempre en relación con otras literaturas y otras culturas. Entonces, bueno, la idea fue empezar a problematizar desde ahí y empezar a buscar una denominación que al mismo tiempo fuese una perspectiva teórica para abordar esas relaciones. Y nos pareció que la categoría de otredad, como constitutiva de la literatura en sí, era muy operativa para leer esas relaciones entre literaturas. Porque era una otredad que no implicaba un nosotros al cual se enfrentaba, sino una otredad constitutiva de todas las literaturas que presupone, por lo tanto, un contacto siempre entre diferencias. Y eso nos permitió resituar toda la perspectiva y las problemáticas teóricas, epistemológicas, saliendo de ciertas dicotomías como nacional, extranjero, centro, periferia. Y pensando en lo que ahora estamos trabajando en un proyecto que tenemos con Marcela Ristorto, Luciana Martínez, Regina Chelino, trabajando, decía, con objetos transversales entre literaturas. Más allá de esas relaciones tradicionales en las que se leían esas relaciones entre literaturas, como relaciones de importación-exportación, recepción, cultura meti, cultura fuente, como relaciones entre una cultura que se apropiaba de otra o que copiaba otra, digamos. No, fuimos tratando de encontrar objetos transversales que fueran umbrales entre las literaturas y que nos permitieran cuestionar incluso las relaciones de poder que muchas veces se establecían entre esas literaturas como tales. Bueno, entonces de algún modo ustedes están proponiendo por fuera de esa lejanía, de esa extranjería, una proximidad en esa construcción. Una proximidad que rompe tabúes en todo caso. Sí, un contacto. Una relación que siempre es una forma de contacto, pero que no tiene una sola forma de resolución. Ese contacto puede ser problemático a veces y otras veces puede ser muy productivo. Entonces, y a veces puede operar dando vueltas relaciones de poder cultural demasiado fuertes. Pensemos, por ejemplo, la relación que se establece, esto es como lo más clásico y lo más establecido, pero la relación que se establece entre la poesía del siglo XIX modernista con Europa, ¿no? En donde el modernismo ingresa a Europa de la mano de la poesía. Es decir, una cultura latinoamericana se transforma, digamos, en una cultura fuerte en ese escenario internacional, en ese momento particular, ¿no? O, bueno, yo trabajo con las producciones o las imaginaciones y ficciones adianas en la cultura argentina. Lejos de pensarlas como una apropiación del Marqués de Sade, pensar esas ficciones como participando de una imaginación en común, transtemporal, que es susceptible de pensarse en distintas culturas sin necesidad de atribuirle una propiedad al Marqués de Sade como propietario único y definitivo que marcaría un original del cual todas las demás producciones serían meras copias, ¿no? Entonces, bueno, es como también transformar la modalidad de lectura en torno de esas relaciones asumiendo la perspectiva situada. Es decir, asumiendo que leemos esas relaciones desde un locus material, concreto, en este caso la Universidad Nacional de Rosario, desde un centro de estudio que está atravesado también por tradiciones literarias y críticas que configuran una manera particular de abordar esas relaciones. Bueno, Cristian, muchas gracias. Y para cerrar, me gustaría que compartas con nosotros, en ese marco de otras literaturas, algunos autores de tu preferencia. Bueno, estamos trabajando con varios, varias y varias autores, pero por ejemplo, en la constelación de los autores saedianos, estamos trabajando desde el de Camerón de Boccaccio hasta Néstor Perlonguer o María Moreno en la literatura argentina, ¿no? Por ejemplo, Marcela Ristorto está trabajando más con literatura griega y con las derivas contemporáneas de la literatura griega. Por ejemplo, bueno, en la literatura contemporánea moderna, con Cavafis y con otros autores que tienen, digamos, una lectura bastante y una circulación bastante particular en Argentina. Y también con relaciones con el teatro y la tragedia griega. Trabaja con algunos autores, hay autores argentinos y dramaturgos argentinos que reformulan algunas cuestiones de la tradición griega, ¿no? Entonces, bueno, digamos, son varias las líneas en las que estamos trabajando. O Luciana Martínez, que trabaja las relaciones entre ciencia y literatura, desde el romanticismo europeo hasta las inflexiones que se producen de esas relaciones en Mario Lebrero, por ejemplo. Bueno, muchas gracias por compartir todo este ímpetu y estos vínculos que se relacionan no solo con ustedes, sino con otros centros y con otros espacios de nuestra comunidad. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en este encuentro con los centros de estudio de la Facultad de Humanidades. En esta ocasión nos acompaña un equipo. Bueno, mi nombre es María Rosa Oliver y dirijo el Centro de Estudios de Diversidad Cultural, el CETCU, desde el 2014. En 1998 fue creado el centro y bajo la iniciativa de Cristina Di Bernardi, que lamentablemente ya no está. Esta propuesta que surge de ella fue trabajar con una serie de colegas de la facultad y de otras facultades. Un proyecto interdisciplinario que trataba de integrar a colegas de distintas formaciones, distintos niveles de formación, docentes, también alumnos, estudiantes, o sea que el proyecto tenía esas características. Tuvo siempre dos ejes estructurantes, que fue la cuestión de la diversidad cultural y sociocultural, también pensada desde ese lugar, y la construcción multidisciplinar. Eso fue muy importante y estuvo desde un principio y sigue estando en la dinámica del CETCU, en los proyectos que están presentes. Un gran logro y también iniciativa de Cristina fue la publicación, la revista Claroscuro del Centro de Estudios, que es una publicación académica que está indexada en el Latin Dex, y digamos durante 10 años tuvo una edición impresa que están hoy las distintas publicaciones hasta el año 2011. Y luego fueron online todas las publicaciones que siguen hasta ahora. En un primer momento la publicación era totalmente interdisciplinar y desde el 2019 creo que hay como una decisión editorial de que sea historia de Asia y África en el pasado y en el presente. Otra de las cuestiones importantes que tuvieron desde el principio fueron jornadas de experiencias de la diversidad cultural y también de investigación. Esas jornadas dejaron de hacerse en el 2015 porque del 2015 en adelante hubo problemas problemas para poderlos llevar adelante porque no hubieron subsidios y el centro de estudios no tiene forma de conseguir un presupuesto como para llevarlas adelante. Bueno, por otro lado, muy importante fue para nosotros el área de educación, educación, el área de derecho y la antropología y la historia como dos disciplinas que fueron centrales. Entonces, en educación tenemos el asesoramiento de Mariana Caballero que hoy expusimos parte de la obra que ella es co-directora de Maestras Argentinas y también lo tuvimos para dar cursos en nuestro gremio, justamente en el área educativa, tuvimos dos cursos y en institutos terciarios otro que implicó este acercamiento a la comunidad, a la comunidad educativa y a estudiantes, sobre todo en diferentes niveles. María Rosa, contanos los grandes temas de preocupación y de ocupación de este centro que tiene mucho tiempo y un tema que yo recuerdo, sobre todo por algunas conversaciones con Cristina, que tiene que ver con el tema de las fuentes. Dos cuestiones en relación a la temática que ustedes trabajan para que la comunidad los conozca y sepa de qué se trata puntualmente el gran tema. Bueno, fundamentalmente Cristina posiblemente hablaba de las fuentes que nosotros trabajamos, las fuentes históricas, las fuentes antiguas, que nos permitieron una construcción muy particular, porque digamos, hay un núcleo fuerte del CEDCU que se ocupa de esa área. Por otro lado, la cuestión arqueológica y en antropología justamente, por eso yo quería que por ahí comentaran, muy importante los que están a cargo de esa sesión, digamos, el acercamiento mucho más actual y contemporáneo a problemáticas de los pueblos originarios, a problemáticas actuales, y las actividades que se realizan tienen mucho que ver con esto, digamos, esas dos áreas que están focalizadas y el área de educación. O sea que esos tres grandes núcleos son los más importantes que trabajamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Si querés cerrar con... Quería comentar lo de los proyectos de investigación. Bueno, exactamente. Bueno, allí tenemos tres proyectos que están vigentes, uno que trabaja la relación pasado-presente, el otro que se refiere a historia antigua, y el otro que implica un proyecto más ambicioso, con muchos colegas incluso del extranjero, que plantea la alterización y la cuestión de género como uno de los elementos fundamentales. Bueno, gracias por estar presentes, y seguramente todos los interesados tendrán la posibilidad de contactarlos a través de la página del instituto, donde, bueno, tenemos el material que forma parte de este trabajo y del trabajo que vienen haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en esta breve charla con los centros. Aldo Prico. ¿Qué tal? Me tengo que presentar, ¿verdad? Eso sería más que interesante. Más que interesante, sí. Bueno, yo soy Aldo Rubén Prico, y tengo la suerte, o la desgracia, de dirigir dos centros de estudio en esta casa, que creo que son de los más antiguos, porque el centro de estudios latinos es de 1992, y el centro de investigaciones teatrales es de 1990, es decir, que hace ya más de 30 años que estamos batallando con esto. El centro de estudios latinos está en correlato, en correspondencia, con familiaridad y vinculación directa con la cátedra de la que soy titular, Lengua Latina II en la carrera de Letras. Y surge en el año 92 como un modo de incentivar los estudios filológicos, tratando de no caer en los estereotipos de la filología como un estudio de la literatura y de la lingüística cerrados en sí mismo, sino atendiendo a nuevas teorías, atendiendo a comparatísticas, y tratando de observar las producciones del mundo antiguo, en este caso el mundo de la Roma republicana y parte imperial, desde un punto de vista que tratara de correrse de los clichés, de lo que siempre se dice acerca de, y de no hacer un trabajo de acumulación erudita de datos, sino de realmente poner en crisis, indagar, reflexionar, problematizar, tanto los textos clásicos que nos legó la tradición, como también los discursos que la tradición manuscrita hizo sobre ellos. Es decir, corrernos un poco de eso. Contribuyó el hecho de que tuvimos como primera directora y fundadora a nuestra querida profesora Beatriz Rabasa, lleva el nombre de ella en el Centro de Estudios Latinos, que se había formado con uno de los grandes filólogos de Argentina, Eduardo Prieto, que fue profesor de esta casa, y a partir de su experiencia, ella en el año 66, tuvo la dignidad de renunciar con el honganiato, y volvió en la recuperación democrática, concursamos juntos en febrero de 1986, y a partir de allí trabajamos juntos en la cátedra. Y al poco tiempo se creó el centro, que organizó desde sus comienzos, simposios nacionales e internacionales de estudios clásicos, jornadas, hemos venido organizando desde allí, clases magistrales y cursos de posgrado, con catedráticos no solamente de Argentina, sino también de otros países, Brasil, España, Portugal, y bueno, en este momento el centro cuenta con una página propia y una actividad editorial, que es la colección Estudia et Nugae, algo así como Estudios Importantes y Tonterías, sería la traducción del latín, donde ya hemos venido publicando algunas cosas, como discurso sobre la mujer en la antigüedad grecolatina, que ha salido hace un par de años, que tiene su versión digital, y estamos por publicar próximamente una tesis doctoral sobre gramática latina, y un libro de homenaje a una gran filóloga, directora del Instituto de Fidología Clásica de la UBA, Alicia Schnipps, que acaba de fallecer hace unos meses y queríamos hacerle el homenaje en vida, pero se va a hacer ahora. Y bueno, esa es la línea editorial, las investigaciones sobre todo rondan la problemática del teatro latino de los siglos III y II a.C., Plauto, Terencio, más para acá, Séneca, la literatura latina en general, tanto la republicana como la imperial, y estudios sobre todo de retórica escénica. Bueno, digamos que en tu síntesis muy clara, podemos ver que ese título editorial no deja de ser también una provocación a todo lo que venís explicando con tanta claridad entre lo clásico, lo académico, y la relación del nacimiento del centro con la propia cátedra, y tu vinculación en el teatro, porque bueno, no puedo dejar de preguntarte en estas múltiples relaciones, no sólo de la producción del centro, sino en tu lugar de director, de actor, que me parece que, bueno, en la actualidad todas las relecturas de los clásicos están siendo, yo diría que puestas en un lugar que nunca perdieron. Sí, el gran problema de los lugares comunes acerca de lo clásico, es que mucha gente lee de cuarta o quinta mano lo que otros dicen que dicen que dicen que dijeron, y nosotros lo que tratamos de hacer es ir a los originales, o lo que ha quedado de ellos, y tratar de leer de primera mano y que nuestros alumnos y nuestros investigadores puedan leer la lengua de origen con conocimiento de la lengua. Lo que uno va descubriendo es que las problemáticas, a pesar de los distintos sujetos culturales, de las distintas épocas, se van como reiterando. Justamente, cuando vos hablabas recién del teatro, uno como actor, director, docente de actuación e investigador teatral, también dirige, también dirijo, el Centro de Investigaciones Teatrales, que es más viejo todavía, y que fue el punto de arranque en el año 2000 para crear lo que hoy es la licenciatura en Artes Escénicas de esta facultad. Es una carrera a término de complementación de estudios terciarios, porque en su momento no había presupuesto para crear una carrera de formación teatral dentro de la facultad. Y por suerte, bueno, sobre la base del Centro de Investigaciones Teatrales, se fue formando esta que es ahora una de nuestras terminalidades, ¿no? de grado, licenciatura en Artes Escénicas. Bueno, si esto está dando una impronta fuerte de la relación en lo que vos estás contando, de cómo a partir de la investigación crece la producción, se conforman carreras que no estaban, y entonces me gustaría que compartieras, sobre todo con la gente joven, que por ahí tiene dudas, ¿por qué se acercaría a los estudios clásicos, por qué el teatro, y hago los dos vínculos, porque en esta ocasión podemos hacerlo? Claro, y sobre todo en cuanto a lo teatral, aparece un problema que es vigente en este momento, me refiero a la tensión arte-ciencia, ese hiato, esa distancia, esa tensión, que en los estudios académicos aparecen como una cierta novedad, recién ahora se está empezando a pensar cómo evaluar, cómo juzgar las producciones artísticas en general, ¿no? Y el teatro, sobre todo, tiene como una marca de territorio, de la creatividad, de lo no sistemático, y pareciera que el estudio exhaustivo, organizado, sistemático, sujeto a teoría, con paradigmas claros, fuera una especie de peligro para la creación. Entonces mucha gente de teatro se resiste a estudiar su propia práctica y lo que nosotros proponemos es justamente eso, tratar de lograr una autonomía en la creación y una construcción de conocimiento en la investigación en donde la praxis teatral esté íntimamente ligada a la investigación. Jorge Dubati, el teórico teatral, creo que en este momento más importante de Argentina, plantea la figura del artista investigador, es decir, aquel, aquella persona que somete su praxis a una serie de dudas, de preguntas, y va tratando de establecer hipótesis acerca de por qué, para qué, de la génesis, de lo que hizo, de cómo eso afectó al público, y aparece allí una problemática que es un eje en los estudios del Centro de Investigaciones Teatrales, el público, la expectación. El teatro es un fenómeno solidario, complementario, que no existe sin el otro, la otredad es fundante de toda teatralidad, por ello, no se puede estudiar lo que le sucede a la escena, lo que le sucede al espectador, sino lo que pasa entre esas dos entidades. Y en ese sentido, hay investigaciones que tocan, se apoyan en esa preocupación, en ese interés, y se abre, a partir del año pasado, justamente por eso, nuestra Escuela de Espectadores. La Escuela de Espectadores es una actividad de extensión que nosotros venimos realizando una vez por mes y que se trata de establecer un diálogo entre creadores y espectadores para que los espectadores ensayen ser espectadores, para que se entrenen en su expectación, no solamente para poder acceder a un conocimiento, sino para disfrutar más de lo que ven. Porque en teatro está este viejo lugar común de que lo que es aburrido debe ser importante. Y si el teatro no es entretenimiento, si el teatro aburre, no existe el espectador. Es decir, que el teatro se desintegra en tanto no entretenga. Pero como el entretenimiento a lo Tinelli, palabra Tinellizada, está muy devaluado y no garpa, pareciera que si uno habla de entretenimiento o de no aburrir, estuviera en algo frívolo. Y no. El mismo Brecht decía, Bertolt Brecht decía, que el teatro es entretenimiento o no es nada. De allí que nosotros estudiamos en una de las líneas que une los dos centros lo que llamamos retórica escénica. Es decir, esa disciplina que estudia, cuáles son los modos de seducción que tiene el escenario y sus agentes para que el público sea captado, sea mantenido y disfrute de lo que está viendo. porque es un acto de a dos. Absolutamente. Bueno, absolutamente espectantes, espectadores con una arma cargada de sentidos que es la seducción, cerramos con estos dos centros que conforman, creo, una puerta, una bisagra y una ventana muy amplia, muy amplia y te agradecemos, Aldo. Me quedó una cosita sola. Dale, con gusto. Existe un grupo llamado Teatro de la Universidad desde el año 2004 que depende, dependía de Secretaría de Cultura, ahora depende del Centro de Investigaciones que ha venido desarrollando espectáculos que han formado temporadas y han participado de festivales. El Soldado Fanfarrón de Plauto, Troyanas de Urippi de Seneca, En la Garganta de la Luna de García Lorca que lo hemos hecho en el ECU y últimamente el casting de Sebastián Kirchner. Tenemos ya cuatro espectáculos en el lomo que forman parte también de las actividades a las que convocamos a la gente a acompañarnos. Acompañarlos y a conocerlos. Para eso son estos lazos. Muchas gracias. muchísimo la oportunidad de que nos conozcamos y podamos intercambiar. Gracias, Aldo. Muchas gracias. Con nosotros uno de los centros recientes del espacio Adolfo Prieto nos acompaña y se va a presentar y nos va a contar de qué se trata Delfina. Bueno, gracias Patricia. Bueno, mi nombre es Delfina de Mirgeán integro el Centro de Estudios Armenios que fue creado en el 2021. Surge de la iniciativa de un grupo de docentes, no docentes, estudiantes, investigadores que estaban investigando el patrimonio cultural armenio, su historia y su memoria. Este grupo en el cual de Integro venimos habitando distintos espacios de la universidad y hace como 16 años comenzamos a visitar intercátedras la Facultad de Humanidades. Así, quiero recordar docentes, amigos, amigas como son el profesor Emilio Belón, el querido Alberto Maquinistian, Liliana Conforti, Gustavo Freiber, Claudia Menjiaca y, bueno, Marta Varela, todos docentes o directores de la escuela que nos iban abriendo el espacio para poder nosotros tocar el tema de la cultura ancestral de este pueblo que es un pueblo del Cáucaso, que es un pueblo originario del Cáucaso. en el año 2020 tuvimos la propuesta de incorporar el idioma a la Facultad de Humanidades y Artes y de ahí, bueno, surgió la idea de, bueno, poder también institucionalizar un poco más todo lo que veníamos desarrollando en toda esta década de intercátedras con toda esta gente súper generosa que abría sus aulas para poder hablar de la historia de un pueblo que intenta ser hasta el día de hoy eliminado de la faz de la tierra, ¿no es cierto? Así que, bueno, así comenzamos. ¿Cómo se inscribe ese trabajo de recuperar la memoria de un pueblo que aún con todos los esfuerzos sigue siendo negado de la historia de algún modo? Esto también pensando en cómo podríamos incorporar a otras personas interesadas en un tema que al borrarse se desconoce. ¿Cómo develamos esa memoria sojuzgada de algún modo? Sí, y sí, mirá, es muy interesante tu pregunta. Yo creo que visibilizando, hoy es una palabra que está muy en boca de muchos, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros comenzamos a empezar a trabajar en los profesorados de historias en la región y donde veíamos que había futuros profesores de historia que desconocían de la existencia de una república porque es una república armenia, empezamos a planificar porque los armenios, yo soy nieta de dos sobrevivientes, o sea, siempre estamos contándonos la historia, obviamente siempre contamos un poco más, un poco más, pero hay veces que no entendemos que la mayoría del público en general, del estudiante en general, desconoce la existencia de este pueblo, entonces ese trabajo que empezamos a hacer de concientización, nos dimos cuenta que teníamos que repensar la planificación de lo que íbamos a dar, porque no teníamos que profundizar tanto sino contar y visibilizar algo de la historia que intentó ser borrada porque uno de los, bueno, de los símbolos y los signos más importantes de este genocidio, el genocidio contra el pueblo armenio, que es un genocidio que sigue siendo negado por su perpetrador, la actual República de Turquía, ¿no es cierto? Pero bueno, esto, si me permitís, nos lleva a un proyecto que tenemos que es muy interesante que lo estamos generando desde el centro de estudios armenios, que es una modificación de una ley de la provincia de Santa Fe, Argentina reconoció el genocidio en el año 2007 por un anteproyecto que presentara nuestra universidad, en el 2008 fue ratificada por la provincia de Santa Fe, pero bueno, quedó como que se habla de la efeméride, del 24 de abril y no se profundiza en acciones puntuales de educación y de concientización. Allí hace un año presentamos un anteproyecto de modificación de ley como centro de estudio, como universidad, y bueno, ya fue aprobada por el Senado y está a días, estamos felices de que se sesione en la Cámara de Diputados y se apruebe definitivamente y esta modificación de la ley lo que hace es que hacer acciones de educación consolidadas, como por ejemplo un cronograma de planificación docente, de capacitación docente que va a brindar el centro para, bueno, para docentes valga la redundancia de toda la provincia de Santa Fe. Estos son unos de los proyectos que estamos encarando este año que va a ir de la mano de una publicación con estrategias pedagógicas de enseñanza y aprendizaje sobre el genocidio contra el pueblo armenio. Bueno, Delfina, muchas gracias. Esto es muy alentador porque entonces esto que estaba de alguna manera en un espacio de olvido va teniendo un cauce concreto en la educación formal. Entonces, bueno, celebramos la presencia de ustedes y el espacio que seguramente seguirá creciendo por la memoria. Bueno, muchas gracias, muchas gracias al instituto y a todos los centros, a Natalia, a Patricia, muchas gracias. En esta tarde de encuentros nos acompaña Paola Bongiovanni que nos va a contar de qué se trata el centro que dirige y las cuestiones convocantes para compartir con toda la comunidad. Hola, muchas gracias por este espacio. Estamos felices con este evento porque nos hemos llegado, primero agradecer, porque hemos llegado a comunidades que realmente nos dio otra visibilidad y otros intereses que vinieron a encontrarse con nosotros y en nuestro centro. Así que, por un lado, eso. Y bueno, el centro de estudios interdisciplinarios en bibliotecología y ciencia de la información se focaliza en crear conocimiento, pero a su vez que confluyan comunidades de investigación y de práctica en temas de bibliotecología y ciencias de la información. Tenemos tres líneas principales en este momento, pero también estamos abiertos a las necesidades de la comunidad de bibliotecología si es que quieren empezar a investigar en otros temas. Por el momento estamos con ciencia abierta que es nuestro principal interés, bibliotecología y ciencia de la información por supuesto y humanidades digitales. Estamos avanzando en todo lo que es el conocimiento de la ciencia abierta en las instituciones de educación superior, tratando de entender qué pasa con los repositorios digitales en las universidades, qué pasa con los repositorios de datos, la publicación de revistas, fundamentalmente el rol de los profesionales de la información, de los bibliotecarios en todos estos desafíos de lo digital, de cómo toda la cultura se va transformando en digital y bueno, la profesión tiene estos desafíos. Entonces, estamos tratando de generar estos espacios de encuentro de todas las áreas de bibliotecología de la ciudad, por ejemplo, que el ciclo de complementación curricular en bibliotecología y documentación que se cursa en la facultad de humanidades, anteriormente no tenía este tipo de espacios, la asociación de profesionales de bibliotecarios de Rosario, los alumnos de Lisset 18, donde se hace bibliotecología, tampoco estaban integrados y bueno, hoy estuvieron acá con muchísimo interés en formar parte, así que estamos realmente muy contentos de poder integrar nuevos desafíos y a lo mejor intereses en nuestro centro. Justamente, Paola, lo que acabás de decir, nuevos desafíos, ¿cómo ves vos de alguna manera para cerrar el crecimiento y las perspectivas de las tecnologías digitales en este corpus que de algún modo ya tiene muchísimo trabajo por detrás y como puente hacia el futuro, no sólo en lo específico de lo que implica la bibliotecología, sino en las múltiples relaciones que bien estás contando con otras instituciones y ¿cómo sería? ¿Cómo ves vos ese crecimiento hacia adelante? Lo veo muy promisorio porque cada vez más se está volcando todo a lo digital y se necesitan personas que gestionen, que curen esa información, que trabajen en la preservación, que trabajen en la documentación de esa información o datos o lo que fuere y para que cualquier persona lo pueda comprender, pueda comprender en qué contexto se produjo esa información, ese dato, ese archivo, lo que fuere que se esté trabajando y entonces se necesita cada vez más trabajar para visualizar estas áreas de interés y obviamente que estamos inclusive en la mesa estábamos charlando bueno, ¿qué desafíos nos traerá inclusive ahora la inteligencia artificial en relación a gestionar los datos digitales, la información digital? Es un campo en constante fluctuación, avance, crecimiento, donde siempre van surgiendo cosas nuevas que nos tenemos que reinventar y seguir aprendiendo, entonces es muy interesante y lo vemos como un desafío positivo hacia adelante. Bueno, estamos muy contentos de tenerlos compartiendo con nosotros estos múltiples espacios y posibilidades y bueno, esperamos que la inteligencia artificial tenga su cauce para un buen crecimiento, ¿no? Exactamente, muchas gracias. nos acompaña Judith Podlumne, nos va a contar a qué se dedica en un centro también de los tantos que tenemos pero de gran trayectoria y por lo que sé con publicaciones recientes que vendrán a compartir en los próximos y sucesivos días. Bueno, mi nombre es Judith Podlumne y soy la directora del Centro de Teoría y Crítica Literaria de la Facultad de Humanidades es un centro es un centro antiguo porque en realidad es un centro que se arma sobre la base de lo que fue en el año 1991 el grupo de Teoría y Crítica Literaria que en ese momento armaron un poco digamos vocacionalmente unos jóvenes que eran jefes de trabajos prácticos en la facultad y que ahora son todos titulares de cátedra Alberto Giordano Sandra Contreras Analia Capdevila Adriana Stuti que ya no está con nosotros y Sergio Cueto el grupo se funda en 1991 y en el año 96 yo era estudiante en ese momento nos convertimos en el centro de estudios de teoría y crítica literaria que dirijo en este momento me gusta contar la historia porque para mí el centro de teoría literaria ha sido un ámbito de formación importantísimo digo para mi historia personal y para muchos de los que vinimos después también digamos muchos de los jóvenes que actualmente integran el centro de teoría encuentran ahí un centro de formación de discusión de distintas actividades es un centro que está formado por investigadores formados pero también por mucha gente joven por muchos investigadores jóvenes becarios que son o becarios de CONICET o maestrandos en literatura argentina que bueno que le dan mucha vitalidad al centro y que como yo en su momento encuentran ahí una instancia de formación y de gestión académica atractiva nos gustaría que nos cuentes las actividades más recientes y sé que tenés para compartir creo que el boletín número 22 también como una manera de que la comunidad conozca los temas los momentos y los grandes objetivos que seguramente este centro como vos decís con una historia larga y con muchos personajes que han marcado la carrera de letras la propia historia de la facultad la literatura la poesía ¿no? Bueno las actividades que hacemos son actividades relacionadas con lo que son nuestras principales líneas de investigación que yo diría a grandes rasgos son tres líneas digamos tenemos investigaciones en teoría y crítica literaria investigaciones en escritura y vida en la literatura latinoamericana e investigaciones sobre las relaciones entre literatura arte contemporáneo y performance yo diría para nuclear los proyectos de investigación en los que estamos trabajando actualmente marcaría como esas tres líneas las actividades que nosotros hacemos se desprenden se relacionan con estas líneas de investigación con estos proyectos de investigación que por otro lado son los proyectos y las líneas en las que formamos a los investigadores jóvenes ¿no? a los tesistas jóvenes a los maestrandos jóvenes nuestras principales actividades nuestras dos actividades más grandes quiero decir con mayor convocatoria son dos actividades que hacemos con el centro de literatura argentina que es un centro diría hermano con el que compartimos muchas actividades muchos miembros somos a su vez miembros del centro de estudios de literatura argentina y que son el coloquio literatura y vida que hacemos en octubre de este año que está en su sexta edición y que se inició hace más de una década bajo otro nombre el nombre literatura escrituras el coloquio escrituras del yo y que por digamos por el propio movimiento de nuestras investigaciones pasó a llamarse dejó de llamarse coloquio en escrituras del yo y pasó a llamarse coloquio internacional en literatura y vida digo por el propio movimiento de nuestras investigaciones porque varios empezaron trabajando sobre escrituras autobiográficas y hoy incorporamos otro tipo de escrituras escrituras biográficas bueno demás ese es un ese es un coloquio que tiene una enorme convocatoria es un coloquio que nos pone siempre muy que resulta muy interesante de hacer porque surgen a partir de ese coloquio después surgen lindos intercambios ¿no? ¿no? gracias Patricia por esta invitación en los en el Instituto de Investigaciones la verdad que en el del centro nosotros trabajamos en la tecnología educativa aplicada a las herramientas de formato de la muerte es un gran desafío porque es un trabajo totalmente intercambio así que bueno pensamos en la elaboración adicional en la la práctica electrónica y cómo atravesar ese trabajo digamos artesanal se genera el uso de la muerte o sea que bueno es es todo un bajo nuevo que se va abriendo o que en especial la enseñanza y a que no se aprendiera y bueno nos interesa sobre todo comunicar y comunicamos aquellos que les interese participar en otros centros que no necesitan ser informáticos porque hay comunidades muy sencillas para que nosotros y que bueno estamos con un proyecto de investigación nuevo con una manera de cuatrieño digamos pensando en laburar contos de producción de la de la facultad que se hace sin informa digital también con los estudios de la 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 y bueno y por otro lado también invitamos a la participación de la de la de la que va a utilizar el negocio con su segundo acorte de estudios avanzados en aplicación de herramientas sistemáticas y la señal de la 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 Andrea le agradecemos la presencia de la 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 y las principales actividades gracias Patricia mi nombre es Ana Sardín directora del centro de estudios de disciplinarios sobre humanidades artes y problemáticas orientales tienen que aportar a este campo de estudios a este campo de disciplinar no es un campo de una ciencia o de una disciplina cultural porque con ver el sabero disciplina es un campo de educación ambiental y el saber ambiental es un campo donde se generan saberes prácticas donde están en sinergia una serie de actividades para formar a los técnicos profesional en la universidad en la universidad nacional y en la universidad pública y por lo tanto creo que la perspectiva que está la la risa todos nuestros saberes y nuestros cárceles por lo tanto formar a profesionales técnicos científicos que vienen en el mundo de otra manera que se vienen en el mundo rompiendo con esquemas con paradigmas con modelos que hasta ahora lo que han hecho es destruir aquello que pretendían conocer nuestras actividades entonces fundamentales tienen que ver con la formación y la investigación también con la extensión y la educación por ejemplo en el ámbito de información estamos dictando por cuarta vez y por cuarta parte del seminario de problemáticas de educación y ambiental en el programa de contenidos comerciales que está en el grado de la facultad y nuestro segundo aporte de la diplomatura de educación en la que está en la secundaria también estamos realizando guías de extensión el año pasado un proyecto de extensión para la realización de este recurso educativo en abierto y por ejemplo trabajamos concretamente en tema de la colaboración la situación de la colaboración de la provincia de San José y mejorar con docentes la provincia de posibles recursos educativos que la trabajamos en el área bueno divulgación y formación también rendida con aquellos que tengan que ver con dispositivos que nos permitan encontrar aquellos que nos permitan poder acceder a la en la que entramos por tanto el año pasado realizamos el primer encuentro internacional de educación abierta y edad en el campo un día que requiere completamente pensar en el público y la participación de la universidad no puede estar de cuenta de la universidad y las humanidades es un honor importante pero mucho de decir tener mucho que en el público más y sobre todo del centro de la universidad y el del hotel a mí le agradecemos mucho estamos pensando que el ambiente será una perspectiva no nueva sino vital y en perspectiva de una nueva ética en función de todo por ahí en el mundo celebramos que estos temas no estén mucho que pasen a eso nos vamos a que esté presente en el mundo porque es un ámbito el saber afectar es un ámbito atravesado por cuestiones políticas y cuestiones éticas igual que tienes un ámbito que han formado y un ámbito de un ámbito porque es un campo de muchas funciones más necesitamos más motivación como las científicas sólidas que los criterios políticos y éticos puedan tener la posibilidad de sensar lo grave de la situación de las problemáticas de las problemáticas y entonces ya acá estamos para seguir trabajando por el medio ambiente en la ética en ese sentido hay muchas calles por Mariana Virahín que nos va a contar de qué se trata el centro de que forma parte y sus acciones principales en estos últimos días bueno yo formo parte del centro de las películas como originales dirigido por Fernando Oliva que excepciona hace casi 20 años también en nuestra facultad y bueno tenemos un equipo bastante interesante bastante grande dirigente tanto de las facultades de las comunidades de antes como de las facultades de la plata hay proyectos de investigación dedicados acá también varios y bueno en el centro de estudios se trabaja distintas líneas de investigación fundamentalmente en lo que es el estudio de las autoridades de las autoridades de las autoridades de la región panqueada hay sitios arqueológicos en los vientos lacunales que están siendo excavados que están siendo realizados acá en el territorio de la ciudad también se trabaja en sitios con antropestres en el sistema de la ventana abordando lo que sería el estudio de la investigación artística con el carácter simbólico del perácter preste así como también todo el proceso de la fecha en el árbitro de las autoridades sociales y en el íngeles y en el íngeles y todo que afecta a la construcción de este arquitecto particular bueno todo complementa el estudio de los pasadores y los lectores en su aspecto simbólico y personal por otra parte nos abordamos cuestiones históricas de la tecnología histórica tuvimos la oportunidad de cavar a que el patrio de los facultados de la humanidad de diálogo con el departamento de la tecnología que ahora aparecieron a partir de la reproducción del patio de la cañería y de toda la luna con el agregado de los pedales de los 9 y ya bueno hoy en día las historias las historias han sido cerámico también trabajamos en lo que es el ramillo de la casa de tolerancia de la vaga junto al museo histórico de la luna así mismo todo sigue cortando con la trabajabilidad de los pedales con el museo en la ciudad de la luna en el caja católico después se colocaron en el piso y vieron que le daban una de en la luna de la luna en el caja también con la comunidad de la luna para que el pecado es un tipo por nosotros y bueno poder vacunar desean también trabajar en la luna de la luna de la luna y la luna de la luna de la luna de la luna y bueno además de todos los trabajos de investigación todos los estudios acá en nuestra gran velocidad que hay ser parte de la intervención de la educación participamos en eventos en los congresos organizamos charlas con eventos científicos porque tenemos que el conocimiento no solamente tiene que ser académico y quedar digamos en nuestro tracer sino que tiene que ser transmitido y tiene que ser de los padres también de los padres de los padres chicos de las escuelas y también se nos apropian el conocimiento que tienen su sabedad que necesitan este intercambio que se produce de los padres de los padres de los padres ¿sabes? bueno y es todo lo que nosotros aprendemos no sea pública porque de alguna manera puede ver la mano es que bueno eso es bueno Mariana yo te agradezco mucho entonces podemos contarles a quienes estén interesados en la tecnología en la materialidad en la propia tecnología en un proyecto y volverla en el centro y invitar distintos documentos distintos secos de historia de una manera de comunicar todo esto a través de las informaciones de los padres del mundo o de la página de la facultad y bueno de la idea de que se hagan todos los diferentes trayectores bueno muchas gracias a vos seguimos esta parte de sí también con los centros con Gloria Rodríguez quien nos va a contar de qué se trata de lo que dirige y fundamentalmente de lo singular del mismo como un hecho como un plazo que nos permita conocernos y que la comunidad también se acerque sí me doy muchísimas gracias a los que nos comentó por esta labor que nos llevamos delante por decir que es la cuida nuestro centro de estudios del MED estudios con trabajo en la comunidad social bueno es un centro de larga data en la facultad este año es un centro que nos vamos a cumplir ya cumplimos los 20 años pero en realidad la seguridad que tenemos que desarrollarlo es comenzar muchísimo antes en el principio tenemos el proyecto donde una historia unera dirigida por recordado al tanto de la conglar ha sido una persona muy señera en la historia de esta facultad y la mitad delante que nos apoyó en las investigaciones sobre el proyecto unero argentino las ideas en los proyectos de estudios en realidad vienen muy de la mano de los grandes conflictos que se desarrollaron a fines del año pasado y los comenzos del nuestro y fundamentalmente al calor de las grandes construcciones que hubo en la historia de esta manera nosotros está aceptando la ciudad de los años en la ciudad de los grandes tan en la historia de muchos los trabajadores en los trabajadores en los estudiantes 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 y en los estudiantes en los que nos revelaron también en los que nos revelaron la historia estudiar las transformaciones a través de uno de los trabajadores sobre todo la organización de los trabajadores, los pacientes, la organización de los trabajadores, los pacientes que han estado viviendo durante las últimas décadas, también una línea de trabajo que ha ido fortalecido, sea que en el tiempo, los trabajadores, las ocupaciones de los trabajadores, y otro aspecto muy importante es el trabajo del acto de la economía fundamental. En la realidad del tema, contiene el proceso de intervención de los trabajadores y la discapacidad, hemos visto que se ha desarrollado la economía informal de manera reciente y en el tema de cómo se organiza y cómo producen esos sectores. Bueno, en tantos estudios, en las actividades que se han visto aprendizadas, en el proyecto de creación y desarrollo de la Secretaría de Ciencia y Técnica, también hemos producido trabajos para la Secretaría de Trabajo, para el Ministerio de Trabajo de la Educación, para el Ministerio de la Educación. Y, en ese sentido, todas estas investigaciones han encontrado cauce, a la Secretaría de Ciencia y Trabajo de la Educación, ¿eh? que se ha desarrollado en la Universidad Nacional, con el Centro de Trabajo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que se ha desarrollado trabajos internacionales en el largo de los décadas, con centros de hermanos, que se ha desarrollado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, que hemos hecho en el centro de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y, como decía, es que la Secretaría de Trabajo de Ciencias Políticas. Y también participamos de redes, de recreción y memoria de secretaría basuario de las FLAX. También hemos tenido la iniciativa de desarrollar anualmente un seminario de contenido variable para acompañar a las tesis de los estudiantes que están interesados en esta línea de investigación también para promover las estudiantes que estamos llevando adelante y formarnos en los conceptos fundamentales. Otra de las actividades importantes de que hoy venimos llevando adelante es el otro ciencias sociales y sindicalismo. Este es un espacio muy importante para nosotros porque reúnen las exposiciones, las palabras y las investigaciones tanto de los estudiantes sociales que se orientan a ese mundo del trabajo, como a los sindicatos, como organizaciones gremiales de nuestra región. Y ya en los últimos, diría que la última década, no solamente de nuestra región, sino del país y de Brasil, Perú, Bolivia y otros países hermanos, para poner a punto las discusiones sobre la dinámica actual del movimiento real. También, obviamente, participamos en las reuniones científicas regulares que se desarrollan en el ámbito académico. Y, fundamentalmente, llevamos adelante talleres con distintos sectores de la actividad, los trabajadores de distintos sectores de la actividad, conjuntamente con el taller de la actividad laboral. Ahí, nuestra labor, uno, eventualmente, con los caras Martínez y otros compañeros de esas organizaciones, vienen siendo, la verdad. Bueno, Gloria, te agradecemos y sabemos, entonces, que el mundo del trabajo, en perspectiva histórica y antropológica, tiene su lugar en el centro, en el centro que vos dirigís, y en esta facultad, que parece que estamos agradecidas por la participación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Kohler, que nos acompaña para contarnos, es que se trata de un centro que vincula la historia y la historia. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Patricia, por invitarnos, por contarnos en este lugar y para compartir. Pero, como bien dijiste, mi nombre es Agustina Naceti Kohler, yo soy profesora de la facultad, organizada en la carrera de Historia, y maestro de Derechos Humanos, a la Universidad Autónoma de Ciudad de Cuadros Imex. Y desde hace ya un poco más de un año, junto con María Cristina Pérez, salimos dirigiendo y co-dirigiendo el Centro de Estudios sobre la Historia de la Facultad. Bueno, nos gustaría que nos contaras, brevemente, cuáles son los temas más importantes que ocupan este centro de investigación para que quienes quieran saber sobre ustedes, sumarse a posibles trabajos, y a nuevas alternativas puedan contactarse. Bueno, un poco para contarnos así de muchos rancos, en este estudio le entregamos un grupo de docentes, de graduantes, de estudiantes, que estamos interesados y interesadas en indagar un poco sobre las historias de vida y distancia de aquellas personas que fueran víctimas de terrorismo en toda la facultad, y también, obviamente, de quienes han sobrevivido y tienen testimonios legales y que no hay que estar transmitiendo. Y también otro eje importante del trabajo de la construcción que venimos haciendo tiene que ver con valorizar, señalizar y recuperar la historia de los sitios y marcas de memoria de la facultad. Y en ese sentido, bueno, hemos avanzado con esa tarea, no solo con el mural histórico del balcón acá del patio de los centóricos, sino también con la finalización de lo que fue en el contexto de la año 84, la pintada que se hizo con la gestión de los hermanos vientos, y con la realización de otros sitios de espacios y marcas de memoria, con lo que va a ver con la actividad de nuestra comunidad, y especialmente con la participación política y la vida política de la comunidad de los papás. Como María decía antes, y su participación, una política más amplia en general y que es un puesto a Tania Rosario, la provincia y la historia política de nuestro país. Agradecemos mucho la presencia para compartir estas experiencias. Si existen COVID que quieran llamarse al proyecto, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, ya, si existen personas interesadas en participar, en aportar testimonios, en sumarse al trabajo de reconstrucción, pueden acercarse a las investigaciones, o en contacto, vía MED, con el barrio electrónico, al medio institucional de EO, del instituto, y bueno, todos van a declarar con nosotros y con nosotros, y van a ser muy bien recibidos. Así que agradecerte Patricia por el enorme trabajo que publicó la organización en este evento, a vos, a Lerina, que trabajaron tantas, a Tania, a Lerina, así que bueno, me voy súper contenta porque es un gusto poder compartir con ustedes. Una alegría, y gracias otra vez. Nosotros, Natalia Florini va a compartir la experiencia de su trabajo en el centro que ella va a mencionar y darnos las perspectivas. Bueno, este, el centro de estudios y corporaciones es, bueno, es, no, es, 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 cortaron, arranquen de nuevo. Claro, 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 bueno, esto es para el backstage. Para el backstage. Para el backstage, bueno, nosotros, no, sí, claro, sí, Ahora, el centro de origino, centro de, 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 ¿No es mejor decir CIPES? Sí. Me lo he esperado. Si lo entiendo. Si lo entiendo. Lo digo yo, Juan. Investigación es psicosocial. No es investigación, es investigaciones psicosociales. Por eso me quedo muy bien. ¿Voy? Con nosotros, Natalia Forlini del CIPES va a compartirnos los objetivos y las experiencias de este centro. Bueno, el Centro de Estudios de Comunicaciones Ecosociales de Educación Sugerior es un centro de reciente formación, formación y integración y nosotros planteamos una propuesta de que sea un centro sin centro. La propuesta es que dentro de lo que son las integraciones y los estudios de Educación Superior podamos hacer aflorar los intereses, las propuestas, las dirigidas de los integrantes, que no existan solo una, sola línea de investigación, sino que sean múltiples líneas que son desde un centro sin centro, que puedan existir múltiples trabajos y nosotros estamos desde una perspectiva resomática. Bueno, creo que en este sentido, estos dos años que llevamos de integración, que son muy gratas, ya tenemos dos investigaciones, estamos haciendo charlas en nuestras facultades y también estamos publicando libros por los estudiantes, nos estudiamos, con una publicación que se trabajó post pandemia, un libro que se llama Pandemia y Derechos Humanos, que lo combinamos con nuestra compañera, y es un libro que cuenta de cómo trabajó la universidad en la época de la pandemia, esos dos años de pandemia. La verdad que es una experiencia muy linda porque trabajamos con los estudiantes y es una experiencia que ya veníamos haciendo por fuera del centro de los estudiantes, y trabajamos también como para tratar una estrategia así, más importante. También trabajamos con investigación en nuestra propia práctica, donde ponemos como ejemplo de estudio nuestra práctica en la educación superior, porque pensamos que como docentes, investigadores, podemos transformar nuestras prácticas mirándonos a nosotros mismos y transformar para que otros puedan pensar también sus prácticas de la persona reflexional. En ese sentido, y a modo de cierre, Natalia, me gustaría dejar una perspectiva, cuáles son las disciplinas que se abordan en este centro, aún esto lo decís, por fuera del centro, en este centro, en este centro, en este centro, nosotros tenemos una cátedra que se llama del área del sujeto, que es una cátedra que habla de psicología, por eso hablamos de psicosocial, cuando entendemos que la psicología no es sólo el aspecto individual del sujeto, sino que la psicología se nutre también de otras disciplinas, como por ejemplo la psicología, trabajamos también en algunas perspectivas judiculares, porque está dentro de la y esto es dentro de un punto de su historia, un lado de nuestro historia, dejando el sábado nuestro tiempo de psicología, lo educativo, la problemática, y también perspectivas de género, hay algunos trabajos que se realizan en las comunidades integrales en el centro de estudios, que tienen que ver con la humanidad de género, y siempre ha pensado con la humanidad de género. Bueno, Natalia, muchas gracias por compartir el motivo, el trabajo, y seguimos creciendo juntos. Les agradezco la jornada, además que me voy y acá me empezó un tiempo. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias!